Bueno, pues empezamos el Pleno Ordinario del mes de noviembre y empezamos por el punto primero. Buenos días a todos y a todas, ya lo dije antes, pero como empieza la grabación a la del Pleno, lo vuelvo a reiterar. Punto primero, aprobación del acta de la sesión ordinaria del Pleno del 29 de octubre de 2015. A ver, ¿votos a favor? Punto número dos, dar cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno local de 26 de octubre y 9 y 16 y 17 de noviembre de 2015. Resoluciones del alcalde y concejales delegados de octubre de 2015. Punto número tres, adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento y reposición de los elementos de las zonas jardinadas del término municipal de Benalmádena. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los grupos políticos PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, y la abstención de los grupos PP y vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple en la adopción del siguiente acuerdo. Adjudicar el contrato de servicio de mantenimiento y reposición de los elementos de las zonas ajardinadas del término municipal a la entidad Fomento de Construcciones y Contrato a Sociedad Anónima en las siguientes condiciones. Precio anual, 2.105.513,73 euros más 442.157,88 euros correspondiente al IVA, siendo el importe total 2.547.671,61 euros. Otras condiciones, las mejoras incluidas en su sobre número dos y transcritas como parte del acta de la Mesa de Contratación de 30 de septiembre de 2015. Muy bien, señor concejal. Buenos días a todos y todas. Y yo quisiera reseñar, pues, que la existencia de las zonas verdes, parques y jardines en los municipios se ha convertido en un signo de calidad de vida, así como un generador de atracción turística y lo que viene a significar la posibilidad de generar riqueza y a la vez generar empleo. Que estas zonas verdes necesitan de una intervención continua y de un mantenimiento permanente. Y este es el caso de estos espacios en nuestro pueblo. Cuando en junio se constituyó el actual Gobierno local, nos encontramos con una empresa que prestaba los servicios de mantenimiento de parques y jardines en una situación de prórroga forzosa. Al mismo tiempo, existía un nuevo pliego elaborado por la anterior corporación que no podía adjudicarse, puesto que una central síndica y una asociación patronal habían presentado un recurso contra dicho pliego. En el mes de julio, el Tribunal de Arbitraje se pronunciaba dando validez a lo recogido en tal pliego. Ante esta nueva situación, este Gobierno ha continuado con las diversas fases de adjudicación hasta el momento en que nos encontramos hoy. Quiero desde aquí solicitar el apoyo unánime de esta corporación para poder continuar con los trámites que restan para que se proceda a la adjudicación definitiva de este pliego. Desde el Gobierno local le hemos dado el respaldo al contenido de este documento por un sentido de responsabilidad, a pesar de ser un pliego en el que nosotros no hemos participado. El nuevo pliego contiene una merma considerable en la dotación de recursos y una reducción superior al millón de euros respecto a lo presupuestado en el pliego que venía desde el año 2007. Hemos entendido la necesidad de apretarnos el cinturón también en los parques y jardines, siendo conscientes de la realidad en la que vivimos, pues de prorrogarse la situación actual, las consecuencias económicas negativas serían bastante considerables. Nos encontramos con un pliego de mantenimiento redactado, como dije antes, en el año 2007, con realidades que ya no coinciden para nada y con zonas verdes nuevas o otras que están modificadas y, sobre todo, con unos precios que estamos pagando anteriores a la crisis. No quiero dejar de citar que desde el Gobierno se ha puesto y se va a poner todo el empeño en que no peligren los puestos de trabajo, realizando para ello todos los esfuerzos que sean necesarios. Por último, insisto en que se vote de forma unánime a favor de esta nueva adjudicación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marín. ¿Alguna intervención? Señor García. Buenos días a todos y a todas. Desde Podemos consideramos que este servicio no debe realizarlo una empresa externa. Nos preocupa especialmente el mantenimiento de los puestos de trabajo y del nivel adquisitivo de sus nóminas. En anteriores plenos realizamos un ruego en este sentido y fue aceptado, pero pensamos que no es suficiente y, éticamente, no podemos votar a favor. Muchas gracias. Muy bien, pues si no, señor Serrano. Sí, buenos días. Bueno, por contestar un poco y por situarnos en el sentido de nuestro voto, desde el Partido Popular, quiero decir que, como usted ha dicho, que no llegaron a participar del expediente, si han participado el Partido Socialista y el actual equipo de Gobierno, si han participado de dicho expediente, puesto que son ellos, una vez que llega la decisión del órgano consultivo por parte de la Junta, son ellos los que deciden seguir hacia adelante con este expediente. Puesto que una decisión del Partido Popular y un compromiso adoptado con los trabajadores en su día, lo que hacemos es llegar al compromiso con ellos para paralizar, modificar el expediente y poder sacar uno nuevo donde se aseguren los puestos de trabajo. Dicho esto, desde aquí lo que sí le exigimos es un compromiso firme para que se mantengan todos y cada uno de los puestos de trabajo actuales de la plantilla que conforma la sesión de parques y jardines. Y que ese compromiso llegue hasta el fin, es decir, que no pasemos de puntilla, porque se puedan tener en cuenta uno, dos o tres despidos, porque ya no estamos hablando del número, estamos hablando de padres y madres de familia que tienen compromisos con este municipio, que llevan bastante tiempo trabajando en estas áreas. Muchas gracias. ¿Si quieres contestarle, señor Marín? Sí, sí, por favor. Gracias. Ah, vale. Sí, ¿quiere usted intervenir, señor Rodríguez? Vamos a intentar, ¿vale?, cuando pida el turno de palabra que todos más o menos a la vez digamos quién va a intervenir para no estar constantemente, ¿vale?, señor Rodríguez, por favor. Sí, desde Izquierda Unidad lo tenemos claro. Cuando participamos en cualquier tipo de pliego, lo que primero ponemos encima de la mesa es la defensa del empleo. Y en esto no solamente lo vamos a conseguir, sino que estaremos pendientes y ganaremos para que todos los que estén trabajando sigan trabajando. Y si no, pues tendremos que ponernos una vez más de parte de que está defendiendo su puesto de trabajo. Yo creo que las circunstancias son complicadas, que ha habido que reducir, pero yo creo que se ha priorizado lo que es importante, que es mantener los puestos de trabajo. Y da un servicio en función de los recursos de calidad. Señor Jiménez, venga. Sí, buenos días. Bueno, unirme al resto de compañeros y decir que, por favor, se tengan cuenta de esos puestos de trabajo, ¿no?, que se sorroguen con los actuales y, además, incluso si hay alguna nueva incorporación, que también se preocupe que sea gente de nuestro municipio, ¿no?, que creo que hace falta. Gracias. Señor Marín, y cerramos. Sí. Quiero, a lo que me estaba diciendo el señor Serrano, pues que nosotros, cuando salió la resolución, se pidió informe tanto de intervención como de contratación para poder hacer algún tipo de modificación a este pliego, los informes fueron en contra y decidimos, previas reuniones con el comité de empresas y ver la viabilidad que tenía en mantener estos puestos de trabajo, quedó patente de que, con las cifras que se estaban manejando, estos puestos de trabajo podrían mantenerse. A lo largo de los cuatro primeros años, el beneficio empresarial se iba modificando. Si bien el primer año es un beneficio bastante ajustado, a partir del segundo año, como quedó patente en esa reunión, ascendía este beneficio industrial a lo largo de los años, lo cual hacía viable en el periodo de cuatro años más los dos de prórroga de que el beneficio empresarial estaba, más que asegurado, manteniendo los puestos de trabajo actuales. Y me reitero, fue tras una reunión en la que estuvimos, en la que mantuve con el comité de empresas, en la que se pusieron los números uno a uno de todos los trabajadores para saber la viabilidad que tenía y esta fue posible. Si no hubiera sido así, este pliego no lo hubiera, hubiéramos hecho todo lo posible porque no hubiera salido a pesar de los informes técnicos en contra. Y para el resto de compañeros de la corporación y al público, pues también comunicarle que ha sido el aismotis de esta delegación desde que ha llegado para poder sacar este pliego era el mantenimiento de estos puestos de trabajo, puesto que no lo veíamos de otra manera. Así que, si usted quiere, proseguemos. Bueno, antes de… Vamos a cerrar ya el turno de debate, señor Serrano. ¿Va a añadir algo nuevo o va a volver? No, es algo nuevo y creo que es bastante productivo. Lo único que le quería aportar en ese sentido es, bueno, que aquí lo que estoy… Yo también me he reunido con miembros del comité y con trabajadores de la empresa. Y lo único que he hecho ha sido exponer aquí su preocupación para que todos trabajemos en el sentido de ayudarles, ¿no?, de ayudarles y que puedan mantener todos los puestos de trabajo. Dicho esto, y con toda la explicación que usted ha dado aquí ahora en su segunda intervención, si en algún momento, si en algún momento de estos cuatro años, peligra o se pone en peligro algún puesto de trabajo, desde aquí lo que le rogaríamos ya, antes de que se dé esa situación y esperemos que no se vaya a dar, es que se adopten las medidas que el ayuntamiento o la administración tiene a su alcance como la ampliación del contrato hasta los márgenes posibles que nos permite la ley de contratación para evitar ese daño a la plantilla. Por favor, yo, bueno, le pido que coste en acta y que se tengan en cuenta una vez, si se da esas circunstancias, y llegamos a ese momento. Vamos, antes de votar, yo agradecer al señor Serrano el impulso inicial del pliego para que saliera adelante, pero agradecer sobre todo al concejal Javier Marín que haya buscado esa paz social con los trabajadores, porque recuerdo que el pliego en su día no salió por una manifestación de los trabajadores, quizás por falta de comunicación o quizás porque no se buscó esa paz social. Dicho esto, entiendo la actitud de Costa del Sol si puede, porque ellos apuestan por remunicipalizar servicios, que creo que es una opción igual que otra cualquiera y que habría que valorar costes, pero hoy por hoy lo que tenemos es un pliego que hay que renovar para que esta empresa vuelva a invertir y que los jardines de Belal Madena vuelvan a lucir como lucían hace unos años, además a un precio más o menos razonable. Así que a partir de ahora yo creo que sin más podemos ya votar. Así que votos a favor. ¿Abstenciones? Y votos en contra. Punto número 4. Dar cuenta del informe de evaluación de cumplimiento de objetivos de la ley 2 barra 2012, tercer trimestre, ejercicio 2015. Los señores vocales asistentes se dan por enterado del informe y de las informaciones de la intervención municipal. Punto número 5. Dar cuenta del informe del periodo de medio de pago a proveedores, tercer trimestre, ejercicio 2015 del Ayuntamiento y Patronato Deportivo Municipal. Los señores vocales asistentes se dan por enterado del informe y de las informaciones de la intervención municipal. Punto número 6. Dar cuenta de la morosidad en las operaciones comerciales del tercer trimestre, ejercicio 2015 del excelentísimo Ayuntamiento de Beral Madena. Los señores vocales asistentes se dan por enterado del informe y de las informaciones de la intervención municipal. El punto número 7. Es una moción de alcaldía sobre la concesión de terrenos a la asociación abad. Me dice la vicesecretaria que hay que votar la inclusión en el orden del pleno porque no estaba dictaminado en la comisión. Así que vamos a proceder primero a votar que se incluya en el orden del pleno esta moción de alcaldía. Y ahora, pues, si se incluye, pues ya procedemos a leerla. ¿Votos a favor de la inclusión en el orden del pleno? ¿El Partido Popular sí o no? No, no es unanimidad. Vale. Bien, pues… No, no es dictaminada, ¿no? Vale, no lo va a leer. Bueno, al no ver dictamen, la concejala de Asuntos Sociales, Irene Díaz, va a leer la moción. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Moción de la alcaldía del Ayuntamiento de Benalmádena para la cesión de la parcela SP2 de la organización Sant'Angelo Norte a la asociación Abad. Desde el año 2001, la Asociación de Benalmádena para la Atención a la Discapacidad, Abad, viene realizando una destacable acción social, galardonada incluso fuera de nuestro municipio. Reconocimiento al mérito educativo, además de tener la calidad de utilidad pública a nivel nacional, reconocida por el Ministerio del Interior en fecha de 4 de febrero de 2010 y de la Entidad de Utilidad Pública Municipal, otorgada por el excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena en sesión plenaria y por unanimidad el 16 de diciembre de 2010. El esfuerzo de estos vecinos y vecinas de Benalmádena, su lucha, a pesar de la escasez de medios y su tesón en aumentar progresivamente en cantidad y calidad, el abanico de actividades terapéuticas dirigidas a las personas con discapacidad, para proporcionarles la atención requerida, consiguiendo con ello mejorar y dignificar el trato de esas personas y hacer la vida más fácil a su familia, ha sido el afán prioritario de su trabajo. Además del esfuerzo para conseguir recursos que les permita seguir funcionando cada día, se contempla como objetivo imprescindible de su acción social la construcción de un complejo de atención integral a la discapacidad, que acabará con la penuria de medios y espacios que vienen padeciendo, además de que ello viene reflejado como finalidad en el artículo 6.1 de su estatuto. Existe un compromiso tácito por parte del Ayuntamiento en varias legislaturas anteriores, de cesión de la parcela calificada como de uso social dentro de la SP2, entre calle Esparto y calle Orégano, en la zona conocida como Sant Ángelo Norte, cuando se hizo evidente la inviabilidad de construir sus instalaciones en el Cerro del Águila por problemas geotécnicos, teniendo que desechar un singular proyecto encargado cuando se obtuvieron el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirán el contrato de concesión de manial de SP03, cortijo de Mena, como construcción y explotación de centros de atención integral a la discapacidad, que les llevó más de un año, y hacer búsqueda en el término municipal de Benalmádena de un espacio apropiado a las necesidades de un colectivo de personas con discapacidad. Así, estando al frente del consistorio, don Enrique Moya, se dio con el espacio citado de Sant Ángelo Norte, y Abad ha estado en estos últimos años dedicando su trabajo a la búsqueda de financiación y realización del proyecto de ejecución de dicho complejo integral, teniendo en cuenta las características físicas de la parcela citada, de la cual tuvo información directa la regidora de entonces, doña Paloma García Gálvez, en reunión con la directiva de Abad y las arquitectas redactoras del proyecto, en fecha de 26 de octubre de 2012. Pero, al parecer, en la revisión del PGOU se pretendía permutar la calificación de dicha parcela, que pasaría a uso educativo, trasladando el uso social a los terrenos que ahora son de uso educativo y que pertenecen a la misma unidad urbanística, pero de muy diferente orografía, lo que haría inviable la realización de las obras ya proyectadas. Por tal motivo, y para evitar el cambio de uso, en el Pleno Municipal del pasado marzo se propuso moción para ceder definitivamente dicha parcela al colectivo Abad, y se aprobó en pleno, con 14 votos a favor de los grupos municipales y 10 votos en contra del Partido Popular, mantener la calificación como suelo de uso social en la parcela de la SP2 de la urbanización Sant Ángelo Norte y acordar la cesión de la parcela SP2 de la urbanización Sant Ángelo Norte, que en la actualidad se contempla como de uso social. Es por todo lo anterior que se solicita al Pleno Municipal, se pronuncie e inste al alcalde presidente como competencia propia de alcaldía. Acuerdo. Para el inicio del expediente de cesión definitiva de la parcela anteriormente descrita al colectivo Abad, en los términos que ambas partes acuerden, bajo la figura de la concesión de manial y su correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, para la construcción de un complejo de atención integral a la discapacidad. Muy bien. ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención más, señora Cifriar? ¿Alguna intervención más, Elena Galán? ¿Alguna intervención más? Nada más. Señor Lara, por favor. Gracias, señor alcalde. Esta moción, que la recibimos hace un par de días aproximadamente, creo que necesita una rectificación en el sentido que nosotros propusimos esta moción en el pasado mes de abril, no de marzo. Fue el 30 de abril del año 2015 donde propusimos esta sesión. Por lo tanto, ruego que esto se tenga en cuenta, esta modificación, porque creo que debe ser así. Segundo, que me alegro bastante porque ya en su momento, en esa sesión de 30 de abril, estuvimos nosotros de acuerdo porque esta reivindicación que esta asociación lleva desde hace años tuviera un sitio, tuviera una ubicación y la necesitaba. Yo me alegro bastante. Creo que esto debería de ser una cuestión unánime de que salga adelante por el bien de esta asociación. Y, bueno, sobre todo eso, es decir, necesito que eso se rectifique, que se dé y se contemple esa fecha, que fue la que realmente nosotros la aprobamos. Y que me alegro, que me alegro de que esto hoy en día se traiga aquí y que se apruebe por la unanimidad si pudiera ser de todos los componentes de esta sesión plenaria. Gracias. Señora Cifrián. Muy buenas. Yo, antes de empezar a hablar sobre esta moción, me gustaría decir una cosa importante. Cuando se hacen las comisiones informativas, las comisiones informativas que se hacen previas al Pleno tienen todas un sentido y es especificar el tema o la temática que se va a llevar al Pleno y cómo se van a llevar las cosas al Pleno. Creo que ese es el sentido de las comisiones informativas. En ningún momento en la comisión informativa que desarrollamos hace unos días, días previos al Pleno, se habló de presentar nuevamente la misma moción que se presentó, como bien ha dicho mi compañero Juan Antonio Lara, el día 30 de abril. Se habló de llevar un punto, de ceder los terrenos a Abad, cosa que no comprendimos. Pero, bueno, nosotros, cada uno es libre de hacer lo que quiere y puede volver a llevar un punto que ya se aprobó en el mes de abril. Pero, por favor, si las comisiones informativas son para llevar, van para informar de lo que se va a llevar a Pleno, seamos lógicos y seamos coherentes con lo que vayamos a llevar a Pleno. En ningún momento se habló de ninguna moción. Y, de hecho, tengo aquí el acta de la comisión informativa en que en ningún momento se habla de llevar ninguna moción. ¿Vale? Eso que quede claro. Y ahora con el sentido de la moción. En la moción esta se aprobó el día 30 de abril. Usted ha tenido, usted, usted fue investido el día 13 de junio. Desde el día 15 de junio, que fue el primer día laboral que usted fue investido alcalde, usted podía haber desarrollado perfectamente y podía haber impulsado perfectamente este punto que hoy llevamos al Pleno. Que, como bien se dice en el acta y como bien dice el secretario del acta de la comisión, usted ya podía haberlo impulsado. Nosotros no pudimos impulsarlo porque encontrábamos y nos encontrábamos, como bien dice el secretario de la comisión, en un proceso electoral. Y no se pudo impulsar lo que se aprobó el 30 de abril de este mismo año. Usted ha perdido ya más de cinco meses en poder impulsarlo. A usted le compete impulsarlo. No hace falta nuevamente este Pleno para esconder el qué. Usted ha perdido cinco meses en el que esta asociación podía haber hecho algo ya. No lo ha hecho. No entiendo por qué nuevamente se lleva esto mismo al Pleno hoy. Señora Vicesecretaria, señora Secretaria Occidental, me gustaría que me respondiera solamente a dos preguntas que le voy a hacer. Pero sí o no. Únicamente. Tienen una fácil respuesta. Señora Secretaria, ¿el señor alcalde tenía la potestad del mismo día 15 de junio de impulsar este punto que llevamos al orden del día? Solamente. ¿Sí o no, por favor? Sí. Muy bien. ¿El señor alcalde era necesario que llevara hoy a Pleno el punto que llevamos aquí para poder impulsar esto que llevamos al Pleno? ¿Para poder impulsarlo era necesario sí o no? Pero, potestadmente, jurídicamente, el señor alcalde, por la competencia que le marca la disposición adicional segunda del texto refundido de la ley de contratos del sector público, en el que se dice, asimismo, compete a los alcaldes la adjudicación de las concesiones sobre bienes de la misma, cuando su valor no supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, eso está contemplado por ley. Jurídicamente no es necesario. Jurídicamente no es necesario. Es decir, que hemos perdido más de cinco meses en poder impulsar algo que ya podía haber hecho el alcalde. Por supuesto que el Partido Popular va a apoyar todo lo que sea favorable para Abad, porque siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Así que nosotros nos vamos a sumar en que el alcalde, que ya es, ya corre tiempo, gestione, ejecute sus competencias como alcalde y ejecute los compromisos que usted adoptó cuando usted estaba en la oposición. Cuando usted estaba en la oposición, adoptó un compromiso aquí en el Pleno. Y quedó reflejada en un acta. Desde el día 15 de junio lo podía haber hecho usted, y no lo ha hecho. Es dejación de sus funciones y de los compromisos con el pueblo. En estos momentos, cuando somos políticos y estamos, nuestra imagen más denotada que nunca, es cuando tenemos que ser coherentes con nuestros compromisos y con nuestras palabras. Así que únicamente le pedimos que sea usted coherencia y que ya va usted tarde. Muchísimas gracias. Y el Partido Popular votará a favor. Muchas gracias, señora Cifrián. Bueno, vamos a seguir por el turno que había en el orden de debate. Luego le responderé, señora Cifrián. Señora Galán. Bueno, buenos días. Sorprendentemente, señora Cifrián, usted perdió tres años. El actual alcalde… Por favor, vamos a mantener el orden. El actual alcalde solamente ha perdido unos meses. Usted tuvo y su grupo la oportunidad durante tres años de hacer lo que hoy vamos a hacer. Pero, mire, yo es que no pensaba entrar en eso, porque además consideraba que ustedes tampoco iban a entrar en esa historia. Porque hoy es día de fiesta. Hoy es día de alegrarnos todos los que estamos aquí, de votar que por fin se ceda la parcela a un grupo que lleva luchando por intentar buscar una solución a un problema de sus familiares, de sus hijos. Y hoy es día de que nos alegremos todos, de que hemos llegado ya por fin al punto en el que votamos favorablemente a favor de que se ceda la parcela a ABA. Pero usted, como siempre, saca lo negativo. Pues, mire, mírense ustedes que han tenido tres años para realizarlo y no echen cara a los que llevamos cuatro meses y medio gobernando. Muchas gracias, señora Galán. Señor Villazón. Sí, buenos días. Bueno, ya estoy de acuerdo en los tres años que dice mi compañera, pero lo que más me extraña es que en la misma época que se estaba aprobando esta moción aquí, ustedes estaban tramitando una modificación de elementos por la que la parcela esta a la que estamos hablando la estaban convirtiendo en escolar. Así que me imagino que lo que hemos tenido que hacer en estos seis meses es, primero, anular esas gestiones que ustedes están haciendo y lo que ahora me extraña mucho es que se apunten al carro cuando ustedes lo que querían era ahí una parcela escolar, no era la parcela esta a la que ahora se está cediendo a la asociación ABAZ. Muy bien, bueno, pues, antes de proceder a la votación, evidentemente, señor Lara, y en error administrativo en la transcripción de la moción no fue en marzo, fue en abril. Muchísimas gracias, señora Cifrián. La moción se redacta porque los técnicos municipales me piden un oficio para iniciar el expediente y creí que era conveniente reflejar en una moción todos los pasos que se han llevado a cabo y traerlo a este pleno. ¿Por qué han tardado cinco meses? Bueno, había discrepancias jurídicas, tanto por el arquitecto municipal como por la asesoría jurídica, además de un expediente en curso de modificación. El tiempo que hemos tardado en cambiar todo eso ha sido el tiempo que hemos tenido. De hecho, la señora presidenta de la asociación que ha estado aquí varias veces era consciente de algunas de las dificultades que hemos tenido. Pero voy a más. No me diga usted, en cinco meses hemos hecho más que en tres años. Que ustedes, encima, querían cambiar la parcela de sitio con un proyecto ya redactado y todo. Pero voy a más. Ha sido una prioridad y, efectivamente, es un compromiso político de este gobierno. Se instó al anterior gobierno municipal que no pudo hacerlo, por lo que fuera lo vamos a hacer nosotros. Pero yo quería traerlo hoy aquí precisamente para buscar esa legitimidad o esa participación mayoritaria o unanimidad que no se consiguió en aquel pleno donde parecíamos dos bandos enfrentados. Creo que abade lo suficientemente importante como para que todos rememos en la misma dirección. Y creía que era necesario y justificado traerlo a pleno para que entre todos me instareis a firmar ese decreto. Que lo puedo firmar mañana o pasado, efectivamente. Pero creía que el pleno tenía que tener la palabra. Y ya para terminar, yo le quiero dar las gracias a Javier Carnero, a Enrique Moya y a la concejala por sacar esto adelante. No sé si fue primero Javier Carnero o Enrique Moya, pero el compromiso que tenían con Abad era de ceder esa parcela. Lo único que ha hecho este gobierno es cumplir una palabra política. Porque entiendo que una de las desconexiones más importantes que tiene la ciudadanía con respecto a los políticos es que las palabras de uno y otro a veces duran lo que dura un suspiro. Y creo que si era un compromiso y estaban de acuerdo, y Enrique Moya bien lo impulsó en el año 2011 para aquella parcela fuera para la asociación Abad. Creo que Javier Carnero también lo intentó después, no sé si antes o después. Yo creo que era objetivo o compromiso de este gobierno municipal culminar ese proceso. Y creo que entre todos al final lo vamos a conseguir. Así que ya sin más, vamos a votar, si os parece bien. Así que votos a favor de la moción. Una duda solo, una duda solo. Una duda solo para la señora secretaria. Por favor, ya hemos terminado el turno. Señora secretaria, ¿qué es lo que estamos aprobando ahora mismo? Instar al alcalde para que inicie el expediente. Muy bien. Instar al alcalde para que inicie el expediente. De acuerdo. Muy bien. Se va a constar en el acta la redacción que tengo yo aquí. Es instarme a mí. Que conste nada. Muy bien. Muy bien, ya está. Se va a cifrar. Cuando terminamos los turnos de debate, se termina. Y si no nos respetamos uno a otro, difícilmente podremos llevar el... Bueno, vamos a votar entonces, ¿de acuerdo? ¿Votos a favor de la moción? Bueno, pues por unanimidad, enhorabuena. Sale. Gracias. Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, ¿ocho? Sí. La señora Elena Galán y la señora Encarni Cortés se ausentan. La señora Cortés tiene un compromiso judicial. Y la señora Elena Galán se ausenta unos minutos, vuelve enseguida. Muy bien, pues... Punto número ocho. Moción institucional de apoyo a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales e intersexuales. Tras una intensa polémica en la que participa el representante de Costa del Sol, si puede, doña Concha Cifrián, don Juan Olea y doña Ana Sermán, acuerdan hacer institucional la moción si se retira de la misma la marca Costa del Sol, si puede. Se dictamina, por tanto, favorablemente por unanimidad de los asistentes la aprobación institucional de la moción en los términos transcritos, sustituyendo el grupo municipal Costa del Sol, si puede, por moción institucional. Muy bien, señor Ramón. Va a leer usted la moción, ¿verdad? Sí, vamos a leer la moción porque creo que es importante y sí que es muy importante para nosotros que sea una moción institucional. Esto está mucho más lejos de partidos políticos y de siglas que todo lo que podamos pensar. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de derechos humanos. Según informes de Amnistía Internacional, los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales e intersexuales son pisoteados de forma permanente en muchísimos lugares del mundo. En algunos países son los propios estados quienes vulneran los derechos con leyes que condenan las prácticas homosexuales consentidas entre adultos. En otros, las leyes limitan derechos fundamentales de la población LGTBI, como el derecho de manifestación y reunión o la libertad de expresión. En el resto de lugares del planeta, el respeto a los derechos humanos de estas personas tampoco está garantizado. Y ahora, en el momento de seguir avanzando hacia aquello que nos queda por conseguir, también en el ámbito local, Por ello, el Ayuntamiento de Benalmádena se compromete, instado por la Federación Arcoíris, frente a otros que intentan recortar la igualdad de las personas y los derechos humanos, a continuar este trabajo y poner en marcha medidas municipales a través de las diferentes áreas de gobierno para llevar a tal efecto la igualdad de trato y ayudar a los que así son más discriminados. Estas medidas, para que el Ayuntamiento contara con el apoyo y asesoramiento de Arcoíris, pretenden conseguir una sociedad más cohesionada y respetuosa con la diversidad afectiva, sentimental, sexual y de género, creándose a tal fin una comisión que las lleve a efecto. Es de… quiero hacer también reseñable, en este sentido, que el apoyo de todos los partidos a la Federación Arcoíris es indiscutible y que es muy importante, ya hablando como vicepresidente de la propia federación, de la propia asociación aquí en Benalmádena, que esto sea una cosa unánime y fuera de ideología. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. ¿Alguna intervención? ¿No hay ninguna intervención? Bueno, entonces vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Perdón, olvidé un… tenemos que incluir… falta el nueve, ¿no? Vale. ¿Venga, sí? Vale. Punto número nueve, moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre la creación de un censo genético canino. Los miembros de la comisión, por unanimidad, entendiendo que la moción se contrae al inicio de los trámites pertinentes, dictaminan favorablemente la moción que a continuación se inserta, debiendo emitirse todos los informes preceptivos y efectuarse todos los trámites legalmente requeridos. Sí, buenos días. Señor Olmido. Gracias. Con la premisa de dar respuesta a la gran cantidad de un inicio de los procedimientos pertinentes. La población canina de nuestra localidad es muy elevada y densa, teniendo en apenas 25 kilómetros cuadrados unos 12.000 perros aproximadamente, según los últimos datos publicados en prensa. Lo que provoca, a pesar de la mejora de los hábitos de los ciudadanos y de la mayor concienciación del problema, que encontremos un número importante de excrementos, tanto en la vía pública como en parques y jardines, con el consecuente deterioro tanto visual como en materia de higiene. El método tradicional de identificación de nuestras mascotas ha sido siempre el microchip, pero los avances tecnológicos nos permiten complementarlo con el perfil genético. Y, además, a bajo coste. Un primer análisis genético e inscripción tiene un coste de 30 euros y los posteriores cotejos y análisis rondarían los 15. Desde este grupo municipal proponemos la ampliación del registro municipal de animales domésticos, del que posee actualmente el ayuntamiento, para que en dicho registro aparezca también el perfil genético de los perros. Esta creación de un perfil genético de los perros tendría mucho beneficio para la localidad. Entre otros, en el caso de abandono o pérdida de la mascota, se podría recurrir al análisis de ADN para encontrar o, en su caso, sancionar el dueño del animal. Además, en el caso de abandono de camadas, a través de estos análisis, en los cachorros, se localizaría a la madre de los mismos y, por ende, al propietario que los abandonó. Perros fallecidos por atropello o asesinato serían identificados para localizar al propietario y a percibimiento si fuese estimado, haciéndose cargo este de los costes del análisis. Como se puede observar, no solo se lograría reducir a un 80% los excrementos en nuestras calles y zonas verdes, sino también reducir los abandonos de perros. Por una parte, estamos mejorando y defendiendo más aún los derechos de los canes y, por otra, mejorando la limpieza y, con ello, la estética de nuestra ciudad, la cual, recordemos, vive principalmente del turismo. Mención aparte, merece los problemas higiénicos que acarrean los excrementos olvidados, tales como los problemas de salud pública, donde el principal grupo de riesgo son los niños pequeños, pudiendo resultar parasitados al llevarse la boca a las manos sucias de estos contaminados por huevos existentes en la parte de los excrementos caninos. Otro grupo de riesgo son inmunodeprimidos, pacientes sometidos a determinados tratamientos oncológicos, trasplantados, ancianos y embarazadas, siendo todos ellos víctimas fáciles de estos parásitos que pueden vivir durante largo tiempo en el medio ambiente. Para lograr esto, habría que hacer una campaña para que todos los canes de nuestra ciudad se realizaran dicho análisis. El análisis se realiza en cualquier clínica veterinaria y sus costes serían de 30 euros, que asumiría el propietario, teniendo, por ejemplo, hasta el 1 de julio de 2017 para realización de éste. Han de gestionarse campañas informativas, cartas a los propietarios y la máxima difusión. En el caso de que en el plazo marcado no se hayan realizado los análisis, se podría proceder a la sanción correspondiente. En el caso de nuevas adquisiciones de canes o nacimientos, tendría los mismos plazos que para su inscripción e implantación de microchip, ya que ambos se realizan a la vez. El coste para las arcas municipales sería prácticamente nulo, ya que el pago del primer análisis corre a cargo del propietario y el de los posteriores análisis y cotejos realizados por el Ayuntamiento sería abonado por el infractor acompañados de la sanción correspondiente. Los costes que asumiría el ente local son de impulso e información de la campaña derivada de dicha propuesta, las cartas informativas a los propietarios, así como las posibles subvenciones que para aquellos que acrediten no poden sufragar dicho gasto del análisis. Acordar así, es lo que se ruega, el inicio de los trámites para la modificación de la orden municipal reguladora de los animales de compañía y potencialmente peligrosos en Benalmádena, en los términos expuestos. Añadiéndose las obligaciones y plazos expuestos, así como las sanciones y cuantías de las mismas que se consideren. En la ordenanza, instando a las delegaciones implicadas a comenzar con los trámites oportunos para la consecución de la moción. Gracias. Muchas gracias, señor Almedo. ¿Alguna intervención? Señor Hernández, señor Moya, ¿alguna intervención más? Pues abrimos un primer turno de debate. Señor Hernández, por favor. Manifestar desde nuestro grupo que estamos de acuerdo, evidentemente, en que hace falta un control más exhaustivo de las mascotas, que en muchos sitios llega, y en nuestro municipio en particular, llega a puntos de desastre. Sí nos preocupa, porque nos preocupa, que si no se está cumpliendo la normativa actual, prácticamente en ningún caso, que esta idea, que es muy buena, no se llegue a término. Sabemos que hay perros de más de 20 kilos sin correa y sin bozal, sabemos que la policía no lleva el lector de microchip. Nos preocupa que una idea buena no vaya a término finalmente, con nuestro apoyo, por supuesto, pero nos gustaría que hubiera una verdadera implicación de las fuerzas de seguridad de este municipio y del equipo de gobierno en impulsar que la normativa actual se cumpliera. Ya sabemos que si se cumplieran de verdad, sería lo satisfactorio, creo, para todos. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Moyá. Buenos días a todos los presentes, compañeros concejales y concejalas. Yo, en mi condición de veterinario, como soy, y lo que he sido toda mi vida, y también en condición de político, quería intervenir en este tema que ya interviene en la comisión y de mi opinión. En principio, yo, por supuesto, apoyo esta moción, porque, además, esto viene como un complemento a lo que ya este ayuntamiento, estando yo también de concejal de sanidad hace años, se instó primeramente a lo que se hizo un convenio de colaboración con los colegios, en este caso, el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga y dentro del Consejo Andaluz de Colegios, que lo componen todos los colegios de Andalucía, se impulsó la identificación electrónica mediante el microchip. En aquel momento fue, pues, un boom, porque era una forma de identificar a los animales y poder evitar abandonos, poder tener un censo actualizado en los ayuntamientos, y ese convenio todavía existe, y hay un compromiso. En ese momento se le dio también a la policía local una serie de lectores, que deben de tener, para que van identificando los perros que son recogidos, o los perros que alguna vez, pues, van sin bozar, o que el dueño no muestra su tarjeta de identificación. Desde ese punto de vista, esto es un avance más tecnológico. Yo quiero deciros que hace años un estudio genético, de tal y como se va a hacer ahora, pues, costaba casi 200 o 300 euros. Es decir, hubiera sido casi imposible pedirle a un ciudadano ahora que se gastara ese dinero, porque es un coste muy elevado. Hay un solo laboratorio homologado en Andalucía, que es el que va a realizar este tipo de análisis, y esto ha sido, pues, también un inicio de labor y de gestión que realizaron los consejos andaluces de colegios, y que a partir de tener este laboratorio homologado y poder realizar este trabajo, pues, se está ofreciendo al ayuntamiento. Ya hay un ayuntamiento, ya que es el ayuntamiento de Jatiba, que es el primero que empezó con este sistema, que ya lo tiene implantado, y en el que están viendo los buenos resultados que tiene. Esto no quiere decir que esto no tenga un trámite que hay que llevar, porque el trámite, ahora mismo, lo que estamos aprobando aquí hoy es el inicio de aprobar unas ordenanzas en donde se amplíe la identificación genética como un sistema añadido a lo que es la implantación electrónica, que es la que realmente la Junta de Andalucía, en su decreto, está contemplando. Pero, desde luego, es muy importante el que podamos tener este ayuntamiento, como muchos, se están sumando, se está sumando el de Málaga, se está sumando, me parece que también lo llevaron a Foz y Filola, lo han llevado algunos también de Andalucía, y, por tanto, yo no tengo más que decir que me parece muy acertado, que, por supuesto, desde el punto de vista de mi profesión, pueden contar con mi ayuda, porque el paso a seguir, una vez que este pleno apruebe la identificación genética como un sistema y que se apruebe la ordenanza, sería el tener una reunión, precisamente, con los colegios de veterinarios, con los que hay que conveniar, porque esos convenios son los que realizan los análisis, lo hacen los clínicos, y es el colegio el que va a, vamos a decir, gestionar todo ese sistema con todas las clínicas veterinarias que quieran participar. El coste es un coste único, único, son 30 euros, no sé, incluso, pues, me atrevería a decir que, igual que se hizo con la identificación electrónica, una vez que esto se llegue a marcha, podría hacerse campañas, podría hacerse campañas como se hizo con el microchip, que, a lo mejor, en los primeros meses se pudiera hasta abaratar un poco más, me atrevería a decir, creo que podría intentar llegar a acuerdos, igual que se hizo otra vez, y de esta forma, pues, podríamos tener un sistema que, además de poder contemplar y después tenemos que organizar nuestro sistema, porque eso tiene que tener siempre un policía local y un señor de servicio operativo, porque tiene que haber un agente de la autoridad que levante acta en ese momento, si no, no serviría para nada el poder después poder sancionar. Eso habría que organizarlo, tenemos que ver desde el ayuntamiento qué material y qué personal humano necesitamos para poder realizar ese tipo de control. Y, por lo demás, también es muy interesante porque la identificación electrónica tiene un problema, y es que hay gente, hay gente que, bueno, no son personas, vamos a decir, no vamos a decirle nombres, que son capaces de quitarle el microchip a los animales. De esta forma, esto aumentaría mucho más la seguridad y también serviría para evitar el abandono animal, el maltrato animal y muchas cosas, que no solamente es un capítulo desde el punto de vista de recaudación, sino también de seguridad para los propietarios que tengan animales. Por tanto, desde mi grupo apoyamos la iniciativa y me pongo a servicio para lo que ustedes quieran requerirme en mi sentido por la profesión, de que esto siga para adelante y sigamos trabajando a lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moya. Vamos a abrir un segundo turno de debate porque creo que alguien más quiere intervenir. Señora Olmedo, señora Sherman, ¿alguien más va a intervenir? Bueno, pues, señora Olmedo, le puede usted responder si quiere. Gracias. Bueno, al señor Enrique Moya darle las gracias siempre por la colaboración que desde el principio nos ha mostrado, igual que al grupo que le corresponde. Y, por supuesto, señor Enrique, esperamos contar con usted y con su experiencia para este proyecto poder llevarlo adelante y estructurarlo de la mejor manera posible. Luego, al señor Hernández contestarle respecto a la inquietud que ha mostrado que esto se trata de que todos nos aunamos, de que todos, como representantes de los distintos ciudadanos, concienciemos a la gente de que estas prácticas incívicas hay que sancionarlas, no podemos pagar justos por pecadores, no me sea negativo. Positividad. Gracias. Gracias, señora Olmedo. Señora Sherman. Hola, buenos días a todos. Nosotros, por supuesto, desde el grupo municipal nos sumamos al apoyo de la moción porque mejorar el censo de los animales en el municipio, eso solo va en aras de mejorar la sanidad pública de todos. Quisiera aprovechar este momento que tenemos para apelar a la conciencia cívica de todos los ciudadanos, que no sean solamente las leyes lo que nos obliguen a mantener nuestro pueblo limpio y aseado. Creo que todos, desde ya, podemos, desde nuestras propias iniciativas y de nuestro barrio y de todas esas veces que nos vemos con vecinos, hacerles e instar a toda la población, sobre todo, lógicamente, a los tenedores de animales, en este caso de perros, a que vigilen por la limpieza de Benalmádena. Muy bien, pues, antes de proceder a la votación, es verdad que el debate ha sido enriquecedor. Agradecer a Ciudadanos que haya hecho esta propuesta, que yo creo que vamos a apoyar por unanimidad a casi todos los grupos, y agradecer al señor Moya su visión técnica del asunto, porque es verdad que ha aportado mucha luz a lo que significa tener animales, su cuidado, la limpieza del municipio y todo lo que lleva aparejado. Así que, sin más, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Bueno, antes de pasar a los ruegos y a las preguntas, quería exponeros y quería que se votase la inclusión en orden del día de un punto para adelantar la fecha del pleno del mes de diciembre, porque con el calendario en la mano debería ser el 30 de diciembre, o el 31, ¿no? Creo que sería el 24 de diciembre, y lo vamos a adelantar al 17 de diciembre. Es el 31, ¿eh? Es el 31 de diciembre porque es el último jueves de cada mes y sería víspera de Nochevieja, con lo cual... No, el día de Nochevieja. El día de Nochevieja. Bueno, es verdad, sería el día de Nochevieja. Con lo cual, creo que sería conveniente, si todos los grupos lo consideran, adelantarlo a la fecha del 17 de diciembre. Así que, primero, vamos a votar la inclusión en el orden del día y luego votamos, si os parece bien, la propuesta, ¿vale? ¿Votos a favor de incluir en el orden del día la propuesta de cambiar de fecha el pleno del mes de diciembre? Bueno, unanimidad. Y ahora, ¿cambiar la fecha el 17 de diciembre? ¿Votos a favor? Unanimidad. A las nueve y media. ¿Vale? Bien, pues seguimos con los ruegos y las preguntas. Bueno, pues vamos ahora con los ruegos, ruego de la señora Cifrián sobre subsanación de los fallos en la señalización en avenidas Herrera-Oria y Guadalmedina tras el plan de asfaltado. Tras el desarrollo del plan de asfaltado, que en su día fue ideado, logrado, conseguido y proyectado por el Gobierno local del Partido Popular, hemos podido constatar numerosos fallos en la señalización vía horizontal. Es decir, que no solamente son estos fallos los que hemos podido ver, hasta seguido, en los próximos días les daremos un listado que mis compañeros me van a facilitar, porque la señalización vía horizontal que se ha pintado hay muchísimos fallos. En este caso, lo que incluyo es que se subsane la mayor brevedad posible en la señalización actual en la avenida Herrera-Oria, porque la misma impide el acceso a los residentes en sus garajes cuando circulan en dirección a la calle Andalucía, al existir una línea continua. No han pintado la línea discontinua que les permite acceder a sus garajes. Que también se subsane la señalización existente en la avenida de la Constitución, a la altura de la avenida del Guadalmedina, ya que en la actualidad se impide la incorporación de la misma hacia Arroyo de la Miel. Esto sería el cruce donde está el restaurante El Faro, que las personas que salen de la urbanización Sol y Mar no se pueden incorporar, según la señalización viaria actual, al carril que va en sentido Arroyo de la Miel. Tenemos un montón de quejas ciudadanas al respecto, que yo creo que se pueden subsanar en los próximos días y se los daremos a conocer también. Muchas gracias, señor Villazón. Vamos a ver, que no hay ningún problema. Yo creo que uno de estos dos, me parece que ya está modificado. Pásanos todo lo que haya. Eso se está llevando con la policía y todo lo que haya que modificar se modifica. Así todo, alguna de estas comunidades me parece que no tiene vado, que debería solicitar el vado. Vale, vale, pero no lo dicen los propios vecinos. Pero que no tiene nada que ver con esto. Que no pueden acceder. Todos los cambios se harán, todo lo que está mal se va corrigiendo. Y pasándonoslo y ya está. ¿Vale? Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, señora Cifrián. Pregunta número 11 sobre el archivo municipal, sito en la avenida de Tíbolí. Bueno, el archivo municipal que se encuentra junto a la rotonda conocida por todos como la de Ferreros Cher, la rotonda de la avenida de Tíbolí, la que hay al lado del conjunto Las Ventas, está cada vez más deteriorado. En su día, bueno, se encuentra inundado. Nos han dicho ya que ya hay, tiene hasta aguas fecales de las propias comunidades que hay arriba, que caen por las zonas comunes. Creo que el archivo municipal es algo muy importante porque son documentos relevantes que pueden acceder los ciudadanos y documentos relevantes que pueden servir para casos importantes, no solo de los ciudadanos, sino de los propios, de la propia Administración pública. Por lo tanto, en su día, nosotros, hay una actual galería de tiro en la zona de los servicios operativos que nosotros estábamos haciendo un anteproyecto junto con el arquitecto municipal para poder desarrollar ahí lo que es el archivo municipal. El archivo municipal también se encuentra, no es propiedad municipal, en tan embargo, en cualquier día, el día menos pensado, van a tener que desalojarlo. Por lo tanto, estamos previendo ese tipo de obras y de actuaciones para poder instalar allí el archivo municipal. Por lo cual, me gustaría saber qué se está haciendo en ese aspecto, si se está tomando alguna decisión, qué ubicación está disponible o qué están ideando y todo el proyecto que tienen al respecto. Muchísimas gracias. Muy bien, le voy a responder yo. Pues sí, se están buscando ubicaciones para el archivo municipal. Desde el día… Nosotros tomamos la investidura fue el 13 de junio. Desde el día 15 de junio ya me informaron que había un problema en el archivo municipal bastante importante con unos bajantes que estaban deteriorando lo que es el propio archivo. Y desde ese día tomamos medidas para retirar debajo de ese bajante toda la documentación que había. Y estamos actuando en ese sentido como haría cualquier padre de familia en su vivienda. Hemos puesto a los servicios jurídicos a litigar con la comunidad, con el seguro de la comunidad, para que se hagan cargo de todos los daños que ha ocasionado el archivo municipal. Evidentemente, estamos buscando una ubicación nueva. De momento, estamos barajando distintas opciones. Pero no le puedo dar más información de momento hasta que no tengamos el lugar adecuado para ello. ¿Vale? Muchas gracias. Una pregunta la formule hace dos meses y la seguiré formulando hasta ver si encuentran una solución. Muchísimas gracias. La pregunta número 12, señora Cifrián, sobre el riesgo de habilitar un carril en la avenida de Sol en sentido Torremolinos para aparcamientos. Cuando presenté por el registro municipal esta pregunta, todavía no se habían habilitado no solamente en sentido hacia Torremolinos el carril de aparcamientos, sino en sentido también hacia Fuengirola. Se está haciendo ahora mismo en el tramo en el que estoy hablando. Ya se lo manifesté en el pleno anterior. La medida que han tomado ustedes en la avenida de Sol es una decisión política, pero no cuenta con el consenso de la mayoría del gremio del taxi, ni de los transportistas, ni de la gran mayoría de los ciudadanos que cada día tenemos que pasar por ahí. Me gustaría que retomasen el asunto. El tema va a ser bastante grave, sobre todo de cara a la temporada estival. Ya se están formando caravanas importantes. Ralentización del tráfico. Y, por favor, imagínense el caos que va a suceder en verano cuando tengamos todos los señores que van a las playas, todos los usuarios de las playas, los taxis, la mayor afluencia del tráfico, del transporte público y la mayor afluencia de turistas. Va a ser un auténtico caos, un auténtico caos. Así que, por favor, me gustaría que retomasen la medida, que la pensaran, que la meditaran, que, por favor, contasen con todos los colectivos del transportista, los gremios del taxi, con los propios ciudadanos. Ustedes son, dicen, la Administración más abierta. Sean abiertos. Hagan una comisión y, junto con todos estos sectores, decídanlo. Pero si ya hay tráfico ralentizado, ya hay caravanas y estamos en pleno enviarnos sin apenas tráfico. O sea, creo que va a ser una medida errónea, absolutamente errónea. Y, por favor, pido que la creación de una comisión en la que se estudie este tema. Muchísimas gracias. Señor Villazón. Estoy contento de lo mismo que se contestó el mes pasado. Vamos a ver, esto es una medida provisional. Hasta ahora yo no tengo ningún informe de la policía de que ahí haya problemas de tráfico de ningún tipo. Pero más, te digo más. Esto que se está haciendo, lo que se está haciendo es complementar una actuación que vosotros habéis hecho. Es decir, aquí hay que parecer que nos estamos olvidando de los temas. Nosotros tenemos en el Cualifica un proyecto presentado que habéis hecho vosotros por el que en la avenida Antonio Machado... ¿Que no lo habéis hecho vosotros? Por lo que en la avenida Antonio Machado queda un carril. Ese es el proyecto que hay en la avenida Antonio Machado con un carril. ¿Qué me vais a decir? ¿Que en la zona de 24 horas hay menos tráfico que en Carvajal? Es decir, si vosotros me imagino que en vuestro día cuando se presentó ese proyecto os habréis reunido, tendréis informes de la policía que dice que es viable un carril en la avenida Antonio Machado, me imagino que si es viable en la avenida Antonio Machado también será viable en el otro sitio. Con una diferencia muy grande que cuando se empiece la obra, que una obra de dos millones y pico de euros, cuando se empiece la obra ya no hay marcha atrás. A ver si ahora aquí nos vamos a responsabilizar cuando se haga un carril allí. Porque lo que nosotros hemos hecho todavía se puede volver atrás en cualquier momento. Pero la obra de Antonio Machado no tiene marcha atrás. ¿Me está diciendo que no se ha presentado eso allí? Sí, hombre. Mira, usted, señor Villazón, sin que sirva de precedente, porque no está incluido en el ROF de este pleno, puede usted responderle. Pero son preguntas y respuestas. Sin que sirva de precedente, como tampoco está en el ROF y sí está incluido en el ROF, le rogaría también una cosa que se nos ha olvidado y es que cada vez que aguste la convocatoria del pleno hágalo en tiempo y forma. Que tampoco se ha hecho esta convocatoria del pleno en tiempo y forma. Y sabe usted lo que le estoy hablando. Así que si nos remitimos al ROF, remítase usted al ROF para todo. Yo voy a defender a los trabajadores municipales porque ha sido un error administrativo por su parte y es mi obligación defenderlo. Muy bien. Evidentemente, yo me hago responsable de esa situación, pero le voy a decir que es un error administrativo. ¿Eso está usted culpando a los funcionarios de eso? No, no, no. Me hago responsable de eso. Pero que usted cuando dispare sepa dónde dispara. Pero se hace usted responsable porque usted está culpando a un funcionario que no ha hecho su trabajo. Por favor, si va a responder si no lo dejamos, de verdad. Es que me parece ridículo en este debate ahora. Señor Villazón, cuando usted habla, cuando usted habla, sea usted realista, cuente usted la verdad. Lo que usted tiene ahora mismo del plan cualifica es un anteproyecto. Usted sacará en breve, si lo están haciendo, no lo sé si están haciendo porque ya van tarde, tiene usted que sacar lo que es la redacción del proyecto y la ejecución del proyecto. Eso es lo que va en el concurso. En el anteproyecto se veía, se quitaba un carril en cada de circulación. Eso no quiere decir que el proyecto que se redacte sea igual que el anteproyecto. No quiere decir eso. No quiere decir eso. Y sea usted veraz en lo que está diciendo. Nosotros le hemos dejado un anteproyecto que usted ha rematado. Así que sea usted veraz. Nosotros teníamos serias dudas de si eso era factible o era viable. Teníamos nuestras serias dudas. Por eso hicimos un concurso. Y nosotros, en la redacción del proyecto, en la adjudicación que salga, va a ser un concurso de ideas en las que se tiene que hacer la redacción del proyecto y la ejecución del proyecto. Así que cuando hable del plan cualifica, hable con conocimiento de causa y diga usted toda, pero toda la verdad. Y era un solo tramo. El tramo que iba desde el centro de exposiciones hasta la rotonda de Solimar. Era un anteproyecto, no era el proyecto definitivo que se iba a hacer ahí. Por favor, sea veraz. Entonces ustedes que quieran entender que presentéis anteproyectos o que hacéis anteproyectos para después hacer otro proyecto distinto. Hombre, yo te voy a contestar a ti. Vamos a ver. No, si la cifra, usted le ha preguntado, le va a responder. ¿Le parece o no? Si nosotros desde aquí, cuando vemos el anteproyecto, podemos asumir que eso se puede hacer así porque me imagino que tenéis informes para que eso se pueda hacer así. Y nosotros lo asumimos que se puede hacer así para la mejora, igual que asumimos lo otro. Lo que quiero decir es que si lo asumimos, lo asumimos todos. Porque vosotros cuando presentasteis ese anteproyecto es que teníais idea de hacer eso. Si no, no hubierais hecho ese anteproyecto, hubierais hecho otra cosa. Yo hubierais hecho un anteproyecto con dos carriles. Lo que todavía me parece más barbaridad es que me digas que vamos a tener un carril desde 24 horas hasta una rotonda que después vamos a pasar a dos carriles y después vamos a tener unos carriles. Es decir, la decisión o tomamos un carril para que sea todo carril y hacemos un carril bici o no hacemos nada. Nosotros cuando seguimos con ese anteproyecto es porque vemos la viabilidad de que se puede hacer. Lo que no me gusta es que si todos vemos la viabilidad que se puede hacer que después aprovechemos el estar en la posición para estar pegando tiros. Porque vosotros también estabais de acuerdo en hacerlo así y nosotros también estamos de acuerdo en seguir así. Pero vamos a estar todos remando para el mismo lado no vamos a aprovechar. Como lo vais a hacer vosotros pues nada, ahora está muy mal y va a haber atascos. Si vosotros lo ibas a hacer igual porque tenéis el anteproyecto así y además me parece un anteproyecto que hasta es bonito y yo estoy de acuerdo en que se haga. Pero vamos a remar todos por el mismo lado. Lo vamos a hacer porque estamos en la posición ahora va a haber atascos. Si vosotros lo hubierais hecho igual que lo vamos a hacer nosotros. Bueno, muchas gracias señor Villazón. Señora Cifría, no, hemos terminado ya. Si usted cree que hay caravana yo, vamos, un día usted llegó al coche a la hora que usted me diga y teniendo en cuenta que es una travesía que no se puede ir a más de 30 kilómetros por hora. Si hay caravana yo pago el almuerzo y si no lo paga usted. Si no hay caravana, ¿le parece? Y así solucionamos el problema. Otra cosa, mañana tenemos mañana tenemos mesa de turismo. Yo voy a trasladar a la mesa de turismo que el Partido Popular no está de acuerdo con uno de los proyectos que salió de esa mesa de turismo. Y lo volveremos a tratar en la mesa de turismo con todos los hosteleros, representantes de parques de ocio, playeros, hamaqueros, con toda la gente allí reunida. Trataremos otra vez el asunto a ver si ellos están dispuestos a planificarlo de otra forma o a ver de qué forma podemos revitalizar esa zona. Teniendo en cuenta que es una travesía urbana que ya por ahí no se circula ni a 70 ni a 80, que es lo que estamos tratando de evitar. Que la gente no quiere pasear por ese acerado porque los coches pasan a mucha velocidad. Que la gente cuando viene a un hotel a Avena Almadena le cuesta salir a la avenida Antonio Machado porque ni hay acerado y los coches van demasiado rápido y no es atractivo para nadie. Entonces, como ha dicho mi compañero, hay un proyecto que ustedes, que entiendo que es un anteproyecto, ¿no? Con un carril en una dirección. No contemplaba ningún aparcamiento a ambos lados. Si sale bien se pondrá la medalla pero como ahora mismo les toca estar en el lado contrario y criticar una decisión que ustedes mismos tomaron pues ahora van a criticar. Si sale bien se pondrá la medalla y si no, pues no lo echarán en cara. Vamos a ser responsables en lo que les pido. Se usted verá si no tergiverse. Vamos a ser responsables y mire usted cómo están portándose otros grupos en la oposición. No tergiverse. Vamos a ser responsables. No tergiverse. Siguiente pregunta. Como siempre hace. Pregunta número 13 del concejal Ole Osirita sobre la desaparición de uno de los tres equipos federados locales de fútbol. Señor Olea. Sí, buenos días a todos y a todas. Nos ha llegado la noticia que uno de los tres equipos federados locales de fútbol que utilizaba las instalaciones deportivas municipales ha desaparecido y por consiguiente ha dejado de usar dichas instalaciones. Es por ello que formulo las siguientes preguntas. Primera, ¿es cierto dicha información? Y segunda, ¿a qué se han dedicado las horas en caso afirmativo de cesión de las instalaciones deportivas que ha dejado disponible el club desaparecido? Muchas gracias. Te lo cuento, Juan. Esto es muy fácil. Este club tenía el mismo problema que tuvo cuando estabas tú de concejal. Es decir, se reunió conmigo y necesitaba muchísimas horas más para seguir ampliándose. Lo mismo que pasó en tu época. Sabes que no hay posibilidad de darle más horas por las instalaciones que tenemos en este momento. Desde esta delegación se le dijo que no se le podían dar más horas, que tenía que continuar con las mismas horas que hay que la que quedaban libres. A partir de ahí, yo no sé más. Sé que no solicito ninguna y que el equipo me imagino que ha desaparecido porque uno de los equipos que llevaba el decadete lo pasó a coger los niños, el otro club, el club que me parece que persigue Carlos. Entonces, esas horas que quedaron libres, ellos tenían cuatro horas, esas cuatro horas, dos horas, se le han dado al club que tiene Carlos y las otras dos horas se ha puesto en marcha desde el Patronato una liga, una liga de fútbol siete para los niños entre 14 y 18 años. Es decir, todos esos niños entre 14 y 18 que se quedan fuera de los clubes federados y que quieren seguir haciendo deporte, haciendo deporte, que se inscriban en esa liga porque cuando veíamos que alguno de ellos jugaba en la liga de los mayores de 18 veíamos que estaban un poco desubicados. Entonces, vimos la posibilidad desde el Patronato de crear una liga para los niños entre 14 y 18 años. Entonces, dos horas son para esa liga y las otras dos horas para el equipo de Carlos que creo que se ha quedado con el equipo cadete del anterior club. Muchas gracias. Bien, pregunta número ruego número 14 del concejal Olea Zurita sobre la peligrosidad del acerado en la avenida del Chorrillo. Sí, vecinos y comerciantes de la avenida del Chorrillo en Benalmádena Pueblo nos han trasladado las quejas sobre el mal estado del acerado a la altura de la panadería donde existe una elevación del pavimento que ha provocado varias caídas y tropiezos. Por ello, rogamos que se tenga en cuenta dicha propuesta y se pueda eliminar la peligrosidad de dicha acera. Muy bien, señor... ¿Rodríguez? Sí. Bueno, pues comentarle que desde el día 10 de noviembre ya está arreglado, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Punto número 15, ruego del señor Olea Zurita sobre la recuperación de aparcamientos eliminados en zona del Bajondillo. Sí, varios vecinos residentes en la zona del Bajondillo, en Arroyo de la Miel y alrededores se han puesto en contacto con nosotros para trasladarnos las quejas sobre la eliminación de aparcamientos tras las tareas de asfalto y reordenación vial de varios puntos. Las calles afectadas y que pudimos comprobar de primera mano por los vecinos son las siguientes. Calle Canarias, Plaza de la Cruz, calle Andalucía, calle Vascongadas, calle Poleo y calle Montserrat. También nos trasladan los vecinos su malestar e incomprensión sobre el cambio de sentido en calle Poleo y sobre los daños que producen en fachadas y cornisas la entrada de vehículos de grandes dimensiones por estas calles tan estrechas. por lo tanto rogamos a que se gire una visita a la zona con los vecinos si puede ser para comprobar in situ la necesidad de recuperar algunas plazas de aparcamiento que han sido eliminadas y que entendemos que no existirá ningún problema en recuperarlas y también estudiar la recuperación del sentido original a calle Poleo. También proponer y rogar al equipo de gobierno que se pueda prohibir la entrada de vehículos altos y con mayor dimensión por las calles del Bajo Ondillo excepto lógicamente los vehículos sanitarios y de emergencia. Muy buenas señor Olea pues ante todo aceptarle el ruego y que seguimos trabajando en todo lo que usted nos está solicitando y al mismo tiempo también informarle a usted y a toda la ciudadanía pues que no se han eliminado estacionamientos en calle Andalucía. Lo único que se está haciendo es que se están pintando los pasos de peatones y sobre todo que en las esquinas existe un rebaje de lacerado y ahí se estaba prohibiendo pues el aparcar justo de esos rebajes solamente pero no existían. Luego también se está instalando señalización horizontal amarilla entendiéndose que se debería realizar en blanco dado que el giro hacia la calle Galicia no dificulta su acceso a dicha calle al haberse instalado un paso de peatones. Los estacionamientos se han desplazado. De otra forma si se mantuviese dicha señalización de prohibido estacional en este espacio podría confundir a otros comerciantes de la zona entendiendo que se trata de una reserva de espacio para el negocio situado justo en esa zona. En el cambio de sentido de calle Poleo responderle que el criterio de poder realizar un circuito hacia ese hacer un circuito para facilitar el acceso a los vecinos a las calles porque había demanda también por parte de otros vecinos solicitándolo. En la actualidad se siguen realizando modificaciones de señalización. Esta misma mañana habrá también otras modificaciones en la atención a las distintas deficiencias que se están detectando y a los requerimientos de los vecinos de algunas zonas. Entre las deficiencias detectadas se denota una falta de grosor en las marcas viales lo que implica que en poco tiempo puedan desaparecer. Así que se está solucionando eso y luego que las modificaciones realizadas se han ido tomando en base a la experiencia de accidentabilidad en la zona en unas reuniones técnicas que se están produciendo entre el técnico de vías y obras policía local y los propios técnicos de la empresa que están haciendo el pintado de toda esta zona. Muchas gracias por su pregunta. Muy bien. Punto número 16 ruego del señor Lea Zurita sobre la colocación de espejo que mejore la visibilidad de la entrada a la urbanización Mar del Sur. Sí, bueno, esto es un sencillo y un problema muy común, ¿no? Varios vecinos residentes de la urbanización Mar del Sur a la entrada del municipio con Torremolinos en Benalmana Costa nos han trasladado la necesidad de reponer un espejo que les facilitaba y ayudaba a los vecinos de esta urbanización a poder incorporarse en la avenida Antonio Machado con la mayor seguridad posible. Por lo tanto, rogamos a que se pueda atender dicho ruego y se pueda reponer lo antes posible. Pues comunicarle que nosotros también nos lo habían comunicado, nos lo habían solicitado y que a día de hoy ya está puesto. Muchas gracias. Punto número 17 ruego del señor Lea Zurita sobre la seguridad de los usuarios de la playa de Carvajal con respecto a un árbol torcido. Sí, varios vecinos y usuarios de la playa de Carvajal en las proximidades del establecimiento hostelero El Califato nos han trasladado su malestar por el grave estado de peligrosidad que presenta un árbol de grandes dimensiones que se encuentra totalmente torcido y puede llegar a caerse con el riesgo que esto supone para los viandantes y usuarios de la misma playa. Ayer me llamó usted como concejal delegado de Parque y Jardines preocupándose e interesándose por dicho árbol ya le envié una fotografía del que nos habían mandado los vecinos y bueno, pues simplemente le instamos a que realice las actuaciones oportunas para evitar y eliminar ese punto de peligrosidad en esa zona. Pues, señor Olea le comento la llamada fue pues porque hay otros árboles que están en peor estado y creíamos que eran esos cuando me mandó la foto pues bueno me tranquilizó bastante puesto que de esto ya viene se viene realizando desde el pasado 5 de marzo momento en el que se instó a la propia Junta de Andalucía porque son terrenos de la Junta son de playa para que procediese a la solución ¿de acuerdo? Hay otros árboles justo muy cerca en la mano izquierda del carril que esos sí que están próximos a caerse y eso es lo que vamos a actuar porque están justo en zonas donde sí podemos desde esta delegación empezar a actuar y lo vamos a hacer y en cuanto a este le hemos vuelto a hacer otro requerimiento a la propia Junta de Andalucía y si en un tiempo prudencial no acometen ningún tipo de no contestan pues asumiremos nosotros ese arreglo ¿vale? si me permite un apunte y en aras de bueno pues mejorar la seguridad si se podría antes que la Junta de Andalucía nos diera una respuesta en cuanto a la actuación ahí si pudiéramos desde los servicios de emergencia y de policía pues señalizar de alguna manera o indicar la peligrosidad a los vecinos para que bueno pues no pasen por los alrededores del árbol si es tan amable muy bien punto número 18 ruego del concejal Muriel Martín sobre el vertido de aguas fecales a la altura del parque Innova creo que ya se ha dado solución a este problema simplemente entonces pues no lo digo muchas gracias señor Muriel punto número 19 ruego del señor Lara Martín sobre el mal estado del acerado viales y alumbrado público en urbanización pueblo Monterrey gracias señor presidente tras haber girado visita a petición de los vecinos de urbanización pueblo Monterrey dentro de la urbanización de Veracruz hemos podido observar el estado tan lamentable que presentan tanto sus aceras como sus viables como su alumbrado estado que dicha urbanización manifestó mediante un escrito aquí al ayuntamiento el pasado día 10 de septiembre al amparo al amparo de un convenio urbanístico que la urbanización Veracruz y de hecho también pueblo Monterrey que pertenece a la misma tiene con el ayuntamiento desde el pasado 13 de noviembre del año 2000 desde este último asume donde este último asume la titularidad de dicho servicio y suministro tanto su mantenimiento y conservación y ante las más de 50 firmas recogidas por sus vecinos y presentadas a través de registros de entrada de este ayuntamiento el pasado día 17 de noviembre que creo que ustedes tendrán también junto a la fotografía que le ha adjunto ruego que por parte de este ayuntamiento y de sus correspondientes concejalías se gire visita al lugar y se proceda a la reparación de arquetas que se encuentran en mal estado al arreglo o sustitución de farolas rotas al igual que se le dé iluminación a las que llevan tiempo sin ellas a instar a la compañía eléctrica correspondiente para que soterre determinadas líneas de cableado que actualmente se encuentran al descubierto y revise el poste de hormigón soporte de conducción de cableado eléctrico ubicado en la misma urbanización Pueblo Monterrey el cual se encuentra rejebrajado el cual también ajustamos fotografías una limpieza más continuada en el tiempo tanto de sus viales como de sus zonas verdes que todavía en la actualidad los mismos vecinos la siguen manteniendo a su costo y que se estudie y se dé adecentamiento a zonas posibles de aparcamiento en dicha zona de todo ello he adjuntado fotografías las firmas y todo para que ustedes tengan constancia de lo que se ha presentado por registro de entrada gracias yo te contesto nosotros tuvimos una reunión con el presidente y convencionales de allí este un problema que lleva mucho tiempo todos me imagino que los concejales anteriores sabrán el problema de esto radica en que los técnicos del ayuntamiento asesoría jurídica entienden que esa zona es privada entienden que este convenio al que se refiere que tú te refieres y que se refieren ellos se refiere a lo que sería la zona de los terrenos de la hacienda de la cruz no los terrenos de las comunidades particulares que están en Veracruz que es distinto es decir que vamos a ver que por nosotros si a nosotros la asesoría jurídica o los técnicos nos dicen que eso es público no tenemos ningún inconveniente en ponernos ya a partir de mañana arreglar todo ese tema es un problema de que como tú bien sabes con un informe técnico diciéndote que eso no es público tú no te puedes meter allí puedes ayudar lo que pueda pero no te está allí yo te leo que si tú es decir hablamos con la asesoría jurídica y conseguimos que ellos vean y nos digan que eso es público desde el primer momento lo arreglamos es decir ahí hay discrepancias por ejemplo en el tema de los aparcamientos allí tienen aparcamientos privados en la zona es decir yo me acuerdo que hace unos años cuando un señor quiso engancharse el sanamiento tuvo que engancharse a la calle sacar fuera hasta fuera porque decían que eso era privado y no podía enganchar a la red que va por el medio ¿entiendes? pero que si por nosotros los técnicos nos dicen que eso no es esto es público inmediatamente solucionamos todos los problemas que ellos tienen que en un problema de nuestro en un problema de criterios que yo en ese sentido me ofrezco a estudiarlo con el técnico correspondiente y vamos de hecho se han hecho actuaciones por parte de Mavesa y si fuera privado en Mavesa se supone que no debería entrar en esos terrenos entre comillas privados entonces yo me ofrezco para tratar este asunto este tema y a su disposición ante cualquier duda que pueda haber para si se puede solucionar y subsanar este problema que lo subsanemos gracias sin problema ninguno ¿vale? hombre entendé también una cosa es verdad que nos reunimos con la comunidad de Monterrey tuvimos una reunión creo que fue en el mes de julio o agosto ¿verdad? creo que fue y bueno es verdad que los técnicos municipales pues no tenían claro que porque estaba hablando de urbanizaciones dentro de una gran urbanización entonces es verdad que el ayuntamiento había recepcionado toda la gran urbanización pero existía una diferencia de criterios en cuanto a las urbanizaciones interiores ¿no? como bien ha dicho el concejal incluso vecinos de la propia urbanización interior han tenido que hacer obras de acometida importantes para conectarse al saneamiento general porque no podían conectarse al saneamiento particular de la urbanización por no llegar a acuerdos con el resto de vecinos pero dicho esto es que además creo que por responsabilidad hacer una actuación en una zona que aún no sabemos si es pública o privada entiendo que quien la haga luego no podrá ni cobrar esa actuación porque desde la intervención municipal te van a decir que mientras actúe en una zona privada no hay derecho a que el ayuntamiento pague ese tipo de obra ni mejora ni infraestructura entonces creo que estamos ante un problema de origen jurídico y bueno habrá que mirar si se puede arreglar y si no por lo que los vecinos tendrán que hacer o denunciar al ayuntamiento si cree que lleva razón y que sean los juzgados quienes decidan pero entiendo que por responsabilidad nosotros no podemos entrar de buenas a primeras en una urbanización que los técnicos municipales nos dicen que es privada entonces bueno ese es el sentido si tiene la mano pues se la cogemos encantado y bueno para eso estamos aquí todos los concejales para intentar buscar soluciones a los problemas de los vecinos vale entonces pregunta número 20 del señor Lara Martín sobre la creación de un punto limpio en Belalmádena ante la supresión del punto limpio existente en el municipio de Belalmádena creemos necesario que por parte de este ayuntamiento se debe realizar un estudio para implantarlo ya que con ello no solo vamos a tener un lugar para depositar residuos sino también un lugar para ayudar a contribuir al reciclaje de los mismos ya que el depósito de muchos de estos residuos se hacen en los contenedores habituales repercutiendo negativamente en el medio ambiente tenemos conocimiento que una vez localice este ayuntamiento un espacio en el término municipal puede cederlo a la Junta de Andalucía para que esta realice la inversión y después una vez que realice la inversión trasladar esta para que la gestione el mismo ayuntamiento este tema ya fue tratado en el año 2007 y creo que la anterior corporación también ha estado moviendo en este sentido documentación para que pueda ser una realidad este punto limpio por ello pregunto que si tiene previsto este equipo de gobierno estudiar la posibilidad de crear un punto limpio en el municipio de Belalmádena para depósito y reciclaje de residuos y al mismo tiempo si no se ha contemplado y o ha estudiado esta posibilidad ruego instar a este equipo de gobierno a realizar los trámites oportunos para analizar y estudiar la posibilidad de instalar un punto limpio en Belalmádena que también conllevaría una mejora en el reciclaje una mejora en el control de los residuos y como no también una mejora en crear puestos de trabajo gracias si no le importa le contesto en el punto número 25 porque también la señora Cifrián tiene una pregunta en la misma línea si puedes hagan de igual le podría contestar ahora mi pregunta va al mismo sentido vale pues ahí los dos por contestado si pues quisiera quiero contestar vamos les quiero contestar a los dos disculpen de que en ambos casos se nos plantea la situación de los denominados puntos limpios en nuestra localidad como todos sabemos no contamos con estas instalaciones y lo más parecido que hemos tenido en el pasado fueron los ecomóviles que aquí sinceramente visitaban nuestra localidad este servicio lo prestaba la mancomunista la mancomunidad y desde hace varios años dejó de prestarse por otra parte y así sobre todo le contesto a usted señora Cifrián este gobierno le está poniendo bastante empeño y todo el interés para que peralmane la cuente con este punto limpio y para ello se están haciendo las gestiones necesarias y en la actualidad nos encontramos en un paso casi casi a punto de conseguirlo creo que en la próxima semana tendremos una contestación al respecto se han puesto se han rendido ya conversaciones se ha retomado un requerimiento que hubo hace un año y medio por parte de la delegación de medio ambiente porque unos terrenos no reunían los condicionantes y empezamos a trabajar desde ese punto y yo creo que de aquí a poco quiero para el próximo pleno ver si puedo darle a toda la ciudadanía y a todos ustedes la alegría de poder informarles positivamente en este punto muchas gracias señor Marín punto número 21 ruego del señor Lara Martín sobre la deficiencia de la señalización en calle Velarde este ruego viene un poco en función a lo que ya anteriormente se ha dicho con el plan de asfaltado que se ha realizado y la señalítica que se está o se debe de realizar sobre ese ese mismo asfaltado vecino de la zona de calle Velarde han sido testigos de distintos siniestros que se han producido en la misma a su cruce con calle Manuel Gambero el último entre dos vehículos el pasado martes 17 de noviembre del presente todo ello debido a la deficiente y casi nula señalización que existe en dicho cruce agravado por la falta de señalización horizontal tras el asfaltado realizado sobre la misma por ello ruego que se realicen los trámites oportunos a la mayor brevedad posible para evitar que sigan ocurriendo este tipo de accidentes y dicho cruce quede regulado correctamente por las distintas señales de tráfico sea pintada y señalizada sobre el nuevo asfalto la gran parte que queda por hacerse de calle Velarde y sean revisadas y repintadas las distintas señales de tráfico que enlazan al final de la calle de las flores con calle Manuel Gambero incluido su paso de peatones gracias esto no es del plan asfaltado es del asfaltado de Madesa y ya se le ha dicho se le ha mandado por escrito la que he instado que lo más rápido posible que solucione el problema del pintado ese que no sé por qué razón no se hizo muy bien punto número 22 pregunta y ruego del señor Lara Martín sobre la peligrosidad de la rotonda a la altura de la plaza de toros bueno esto es una reivindicación que ya llevo bastante tiempo detrás de ella le leo la exposición tras haberse expuesto en varias sesiones plenarias en especial la celebrada el pasado día 13 de agosto de 2013 mi disconformidad y la de muchos vecinos de nuestro municipio sobre la idoneidad de colocar una rotonda a la altura de la plaza de toros de Benalmádena en lugar de otra ubicación y tras haber analizado en su momento el expediente en el cual no costaba ni con el informe impertinente de la policía local ni con el informe impertinente del área de movilidad que desde nuestro punto de vista son fundamentales y necesarios para conformar el expediente para la ejecución sobre todo de este tipo de actuaciones y tras haber visto y presenciado sobre todo en los últimos meses distintos incidentes siendo los últimos el empotramiento casi consecutivo de dos vehículos sobre el monolito que indica la entrada de Benalmádena a Pueblo pregunto ¿existe informe alguno por parte de la policía local donde advierta el peligro que dicha rotonda tiene y las medidas a tomar por este ayuntamiento para poder aliviar o evitar este tipo de accidentes? ¿Tiene este ayuntamiento previsto realizar alguna actuación para evitar la peligrosidad que dicha rotonda conlleva aunque sabemos que está señalizada? por ello ruego también a su vez que si a fecha de hoy no se ha solicitado o no consta informe por parte de la policía local ni tampoco consta informe por parte del área de movilidad sea solicitado y a su vez por favor se nos dé traslado para saber si la misma está adaptada para evitar los peligros e incidentes que últimamente se están produciendo sobre ella gracias señor Lódera pues le informo de que a la primera pregunta el informe que hay actualmente es del técnico de vías y obras de la policía local no hay informe en el segundo tenemos previsto sobre todo centrarnos tanto con el técnico de vías y obras como con la policía local para solucionar este problema como bien dice usted en tres semanas han ocurrido dos accidentes y en cuanto al ruego pues se lo acepto y en cuanto tenga el informe se lo hago se lo hago llegar y sobre todo después de la reunión de estos técnicos cuando lleguemos a una solución le haré participe de la misma gracias muy bien punto número 23 pregunta del grupo municipal costa al sol si puede tic tac sobre la falta de pago del bono de transporte universitario bueno quería quería transmitir nuestro malestar ya que el 5 de noviembre presentamos una moción sobre seguridad vial que recogía nuestras propuestas en materia de seguridad vial el señor el señor Lara también estaban incluidas en nuestra moción esa rotonda y otro tipo de cosas pero también ha ocurrido lo mismo con una moción que hemos presentado sobre vivienda pensamos que desde el día 5 ha habido tiempo más que suficiente para traerla a este pleno a veces es difícil ser positivo señora Olmedo entonces bueno sin más voy a pasar a leer la pregunta miembros de la comunidad universitaria vecinos y vecinas de Benalmádena nos manifiestan su preocupación al no haber recibido todavía el correspondiente pago del bono de transporte universitario el aumento de las tasas de matriculación universitarias y la situación actual de empleo precario y de bajos salarios actuales hacen muy difícil cubrir los gastos a estas familias del municipio la pregunta es la siguiente ¿qué ha ocurrido este año con la subvención de transporte? ¿cuándo se resolverá el problema? muchas gracias muchas gracias Enrique por la pregunta poner un poco en antecedentes este periodo para el tema de los bonos universitarios de la tarjeta universitaria hemos aumentado lo que nos han permitido con el tema de la estabilidad presupuestaria y del tema de las competencias propias para educación no podemos tener un margen totalmente abierto de decidir a cuántas o a cuántas personas le podemos dar esa subvención sino que estamos un poco tenemos que atenernos un poco a los condicionantes que desde la administración desde intervención se nos imponen con este cumplimiento con todo y con eso hemos ampliado casi en un 10% el número de sobre todo de estudiantes que van a poder recibir el bono para la tarjeta universitaria hay unos trámites administrativos que nos gusten o no nos gusten a veces hacen que se alargue más el periodo de lo que uno quisiera al día de hoy solamente quedan 14 alumnos por estudiar y para que aporten aquella documentación que les falta el resto ya se ha resuelto y ya se le ha se le ha cargado en su tarjeta el valor para que puedan ir a la universidad pero si es cierto que se ha alargado más el proceso de lo que nosotros queríamos ha habido un total de solicitudes de 111 alumnos de los cuales 57 han sido admitidos ya y solamente nos quedan 14 que tienen que aportar no han sido denegados todavía pero sí que nos tienen que aportar alguna documentación para que de los tres requisitos que se les pide pues si hay en alguno que falla nos lo pueda aportar y de esa manera puedan también acceder a tener el bono de la tarjeta universitaria la verdad es que esperamos que para el año que viene si cumplimos con el tema de la estabilidad presupuestaria también se abre un poco la puerta con el tema de las competencias en educación que es donde mayor dificultad tenemos y de esa manera el año que viene podamos abrir aún más la horquilla para que puedan acceder a este bono universitario más estudiantes de nuestro municipio Muy bien muchas gracias señora Galán punto número 24 ruego de la señora Cifrián Guerrero sobre el asfaltado de viales no incluido en el plan de asfaltado con carga novesa Sí cuando nosotros reideamos el plan de asfaltado que se ha llevado a cabo ahora era un millón de euros no estiraba para más había muchísimos viales que también se encontraban en la misma situación la situación fatal no solamente para la seguridad de los vehículos sino para la estética del municipio y que no pudimos contemplar porque no nos daba para más ese millón de euros en la zona del Bajondillo y más veces ha aplicado el canon de mejora y ha levantado una serie de viales que se le ha supuesto a la empresa el asfaltado de esa zona el ahorro del asfaltado de esa zona que estaba contemplado en el plan de en el plan de asfaltado por lo cual pido que más o menos me hablaban los técnicos de unos 9.000 metros cuadrados no sé si es correcto era una última una de las últimas mediciones que se había ahorrado en Mavesa en asfaltar así que me gustaría que por favor se compensara ese asfaltado que se ahorra en Mavesa en poder solucionar el asfalto el mal asfaltado que hay ahora mismo la situación que hay ahora mismo en los viales que no entraron he puesto un ejemplo y he citado una serie un listado de en su día cuando me dediqué a hacer todo el listado de las calles que se encontraban mal un listado en que bueno pues por ejemplo voy a decir algunos ejemplos que se podrían asfaltar compensándola con las obras de Mavesa ellas son por ejemplo en el pueblo son calle Magnolia calle Gaviota Vencejo el tramo de arroyo hondo comprendido entre lo que es la gasolinera y la entrada a lo que es el municipio las calles también de arroyo nosotros en su día hicimos con los servicios operativos una serie de medidas y de arreglos en la zona de Benalmar Social la calle Pablo Neruda nos pedían por favor está fatal los abarcamientos de esa zona que es una zona pública se encuentran muy deteriorados también se habló de poder asfaltarlos compensarlos esa actuación con la obra de Mavesa y bueno también calle Alhambra Salvador Vicente calle Araucaria en la costa la zona de Le Corbusier pues un montón de ejemplos si quieres se los doy de todos los viales que se encuentran en mal estado y que en su día no pudimos entrar no pudimos meterlos en el plan de asfaltado porque no nos daban no nos daban el dinero gracias bueno se va a hacer lo que tú dices con los 9.000 metros el único problema es que con estas calles que has puesto aquí si te pasas de los 9.000 metros bien hay que elegir alguno te falta te falta te falta también la de Lanzarote que se te ha olvidado que ha sido muy conflictiva esa calle y después el problema de lo de ver al mar social que dices el problema es que tenemos el informe negativo del técnico porque se entiende que una zona no es privada pública pero la tienen cerrada para uso propio de ellos yo en ese tema reuní tanto al arquitecto municipal como al técnico de vías y obras en ese caso no estaban de acuerdo luego si se vio que en el plan general es una zona pública y si se podía señor el jefe de urbanismo señor Cerezo dijo que si se podría si se podía actuar ahí no tienen ningún problema no no a mí me han dicho también que se puede actuar pero con un condicionante que tienen que dejar abierta la puerta bueno pues acuerden eso con los propios vecinos vale yo si los vecinos no se están de acuerdo aunque aquello queda abierto lo que no puede ser nosotros me dicen los técnicos es asfaltar una zona que ellos tienen cerrada el uso privativo de ellos acuerden ustedes lo que sea pero por lo menos denle usted salida a esas necesidades de los propios vecinos no solamente de esta de esta urbanización sino del resto y por favor acogense a otra serie de ayudas lo que si me comprometo es que esos 9.000 metros que eran de Mavesa se van a asfaltar en las calles de la ciudad no se olvidó a nosotros la calle Lanzarote entraba dentro del cano de mejora de Mavesa Mavesa y usted es consejero delegado me lo puede corroborar aquí tiene la obligación de asfaltar y cumplir con la ordenanza de Cala y Catas como cualquier empresa cuando hace una obra lo mismo tenía que hacer con la calle Lanzarote volver a asfaltarla cuando levanta la calle o sea no fue un olvido nuestro es un olvido de la empresa que usted está dirigiendo como concejal delegado muchísimas gracias sabes tú que no es así cuenta de aplicar la ordenanza de Cala y Catas señor Villazón me está usted diciendo que no sabes venga no bueno vamos a pasar ya a los ruegos y preguntas no registrados o que han llegado tarde antes de que han llegado después de convocar el orden del pleno si algo me parece que el señor Rodríguez tiene alguna pregunta voy a tomar nota un segundito señor Rodríguez creo que también señor Jiménez sí la señora Olmedo ¿alguien más? señor Olea Macías Niquemoya Cifrián Macías Peña y lo dejo el último porque sé que le gusta cerrar lo dejo usted el último señor Serrano bueno pues empezamos señor Rodríguez sí yo quisiera rogar al resto de compañeros de la corporación que manifestemos o apoyemos de una manera clara a los trabajadores del hotel Vistamar que hay 25 despedidos y no es entendible que cuando se están batiendo riesgos de entrada de turistas el empleo sea tan precario y sea tan fácil poder despedir a vecinos y vecinas en este caso de Benalmádena están aquí algunos de los trabajadores y trabajadoras y lo que yo creo que este ayuntamiento velando también por los intereses de nuestros conciudadanos tendríamos que instar a la empresa a que se sienten con los representantes legales de los trabajadores y que intenten llegar a un acuerdo de remisión de los que están despedidos Muchas gracias señor Rodríguez nuestro apoyo creo que es patente del pleno con todos los trabajadores en esta situación sobre todo en los tiempos que estamos que tanta falta hace un trabajo para prosperar y llegar a final de mes desde el ayuntamiento lo que podemos hacer señor Rodríguez es llevar este asunto a la mesa de turismo e intentar hacer de intermediarios e intentar buscar consenso y líneas de acuerdo que mitiguen o palíen donde se pueda arreglar en parte la situación Muchas gracias Señor Jiménez Gracias Bien, lo primero una pregunta que ya la he escuchado pero no sé si va en la misma línea La zona del Bajondillo con el plan de asfaltado hemos podido comprobar de que Mavesa había actuado prácticamente en toda la zona Calle Andalucía Calle Extremadura Calle Navarra Calle Lanzarote ha cometido una serie de obras y eso es verdad que tienen la obligación de asfaltarlo entendemos de que si han actuado en Calle Andalucía y en otras calles y esas calles han entrado en el plan de asfaltado no entendemos por qué con la misma situación Calle Lanzarote se ha quedado fuera me gustaría saber por qué dentro de ese plan de asfaltado conjuntamente que tenía empresa contratada Maigar a pesar de que también se habían cometido obras por parte de Mavesa para después compensarlas en otras calles porque la calle Lanzarote se ha quedado fuera del plan de asfaltado eso es la pregunta y no sé si el ruego lo hago directamente también o que me conteste antes Bueno, el señor Villazón le va a contestar ahora haga ya el ruego si quiere también y lo hacemos El ruego es una petición de Ciudadanos para que se incluya todas las mociones que se van presentando en pleno estén colgadas en el portal de transparencia entendemos que las mociones el contenido de la misma la exposición de motivo y demás debe estar siempre a manos de los ciudadanos y además como suele ser normal después de un año dos años la gente se olvida pero es bueno y además a nivel informativo que la gente pueda en un momento dado recuperar una moción que haya pues podido presentarse y tener ya constancia de esos datos y no repetirse muchas veces como se suelen repetir esas peticiones Muy bien le acepto el ruego y ahora el señor Villazón le va a responder a la pregunta sobre calle Lanzarote Como dijo antes la compañera Concha es decir en el Bajontillo se eligieron todas las calles estaban incluidas en el plan de asfaltado excepto Lanzarote no sé por qué motivo y lo que se acordó con Emavesa era que en vez de asfaltarlas en Emavesa había que incluirlas en el plan de asfaltado porque si no se perdía la subvención y esos 9.000 metros se compensarían en otros lugares la razón porque estaban metidas todas las calles del Bajontillo menos Lanzarote la descolor como que no fuimos nosotros quienes elegimos las calles que se iban a asfaltar ¿Quiere se la contesto yo? Le vuelvo a decir que un millón de euros Bueno, me parece a mí que los miembros de la oposición según el reglamento no pueden contestar preguntas entre miembros de la oposición yo si usted efectivamente creo que las preguntas las hace la oposición al equipo de gobierno y los ruego es igual que ustedes hagan preguntas entre ustedes pues no tiene mucha lógica mucho sentido ¿vale? Siguiente pregunta o ruego señora Olmedo Bueno, yo quiero trasladar peticiones vecinales que nos han llegado y más últimamente y siento reiterarme porque es una que ya ha salido anteriormente pero me veo en la obligación de pedir al gobierno por favor que en la finca Doña María así como en toda la zona de Arenal las islas ecológicas están llenas de basura porque bueno según noticias que me llegan de los vecinos solo recogen una vez a la semana o cada cuatro días estos días que ha estado haciendo viento aquello ha sido que con los coches tenían que parar porque los cartones se cruzaban por la carretera pedirle al gobierno que por favor intente hablar con Recolte con la empresa que lo recoja y que esta empresa intenta cubrir por lo menos un mínimo de las necesidades que realmente tiene el municipio Luego mi otro ruego es que en el registro de paz son muchas las ocasiones en que todos hemos podido ver como una persona con discapacidad o movilidad reducida no ha podido acceder con facilidad igual que tú tienes que ir a registrar a tu bebé pero no puedes subir el carrito por la escalera sin que te ayuda yo ruego también que se inste al ente que sea necesario o se mueva lo que sea por Dios para que ya sea un ascensor o ya sea el moverlo a otro lado sabiendo que todos lo habéis solicitado en varias ocasiones que es una cosa complicada pero es que me parece algo tan absurdo el que no haya una facilidad para que esas personas puedan acceder que me reitero gracias señor Marín puede responder o les acepta el ruego vamos parte del cometido de esta delegación es estar todos los días tras la contrata exigiéndole el cumplimiento del contrato y como vieron en la última comisión pues si no se cumple pues hay una serie de sanciones que se están acometiendo gracias yo también decirle señor Olmedo que se va a perseguir y se está persiguiendo a todos los propietarios de vehículos que llevan la basura en el espejo de televisión colgada porque es una cosa y lo digo en serio porque además ocurre que cuando se rompe esa bolsa de basura va dejando un reguero de suciedad y de por toda la urbanización o por todo hasta llegar al contenedor ya hemos dado órdenes explícitas a la policía local para que vehículos que vean con una bolsa que el contenedor sea sancionado y denunciado y hombre evidentemente vamos a tomar nota para que como ha dicho el concejal va a aceptar el ruego para que de una forma u otra se aumente la periodicidad o se mire por qué existe basura alrededor de los contenedores porque la ordenanza lo dice bien clarito dentro del contenedor dentro del contenedor y a partir de las 8 de la tarde con lo que son lo que no es reciclable y el reciclable durante todo el día pero dentro del contenedor entonces en eso vamos a hacer muy tajantes respecto al juzgado de paz es verdad reconozco que es un problema grande que además es un problema que ya arrastra varias corporaciones el problema que tenemos con el juzgado de paz es que necesitamos instalaciones de casi 200 metros hemos intentado buscar y estamos buscando distintas ubicaciones pero hasta hoy no hemos dado una instalación municipal que cumpla los requisitos de cercanía en el centro del municipio en un sitio accesible para los ciudadanos que tenga esos 200 metros y bueno si hemos estado mirando me parece aquí en la avenida del chorrillo alguna ubicación y tal pero no cumplían con los requisitos que pedía el propio juzgado de paz no obstante vamos a seguir trabajando y ahora que nos plantea y sé que es un una preocupación general pues con más ahínco todavía muchas gracias señor Olea sí un ruego y una preguntilla a raíz del tema del punto limpio el ruego va dirigido al concejal Salvador compañero que lleva servicio operativo y es porque algunos vecinos de calle Javea nos han trasladado que desde Halloween no se recogen las papeleras del parque que hay sito en esa calle por lo tanto a ver si se puede pasar el servicio de limpieza lo antes posible muchas gracias y en cuanto al tema del punto limpio que antes hablamos y no quería interrumpir porque entendía que no era el orden bueno sí tengo que recordar porque me tocó la responsabilidad de llevar residuos sólidos urbanos que el 3 de febrero de 2015 desde este equipo de gobierno anterior pusimos a disposición de la empresa que le trabaja a la Junta de Andalucía y a la Delegación de Medio Ambiente a disposición un terreno pues para que se iniciaran y nos acogiéramos a esas subvenciones para que se construyera el punto limpio definitivamente ya en Benalmádena la pregunta es si como en el escrito quedábamos pendiente había una visita del técnico de esta empresa que tenía que venir in situ a ver el terreno si se había producido ya y si nos podía dar algún detalle más en cuanto al tema del punto limpio le informo la empresa con la cual asesora la Junta Andalucía a la hora de establecer un punto limpio ya estuvo aquí hace un mes vieron tres terrenos y de los tres terrenos pues solamente era posible realizarlo en uno en el día de hoy o de mañana vienen a hacer el estudio topográfico y nos contestarán si es posible realizarlo en este que vieron el que usted nos comenta ese no era posible por unos requerimientos técnicos y demás que yo desconozco y discúlpeme y se le pusieron dentro de toda la planificación que había dentro del municipio en zonas de uso pues se le puso y hay uno que al parecer va a reunir los condicionantes pero es que no le puedo contestar a día de hoy si va a ser o no va a ser estoy frito por anunciarlo se lo puedo garantizar creo que no haya ningún problema en decir que terreno es si es un terreno o es darle la exclusividad de la nota de prensa con toda la prudencia del mundo es una zona que está en la zona de la finca Doña María en aquella zona vale ya se puede al mismo tiempo también ya que me ha hecho la pregunta le informo que queremos también que desde Mancomunidad se ha instado se va a poner de nuevo en marcha un sistema de recogida de un vehículo y queremos que mientras se construye pues venga aquí lo que pasa que todavía no hay nada y por eso no le informamos muchas gracias ¿alguna cuestión más señora Lea? una mano señora Macías buenos días a todos mi pregunta va hacia la consejada de comercio de la corporación como ya hemos visto y hemos vivido se acaba de celebrar y acaba de terminar la ruta de la etapa de Benalmádena Pueblo entonces la pregunta va enfocada en el balance que tienen sobre esta ruta de la etapa y además pues sabiendo la repercusión que tiene en Benalmádena Pueblo en general y además sobre todo para todos los comercios de restauración de restauración del municipio hola gracias por la pregunta ayer mismo hicimos una rueda de prensa dando el balance para que lo conociera todo el municipio de Benalmádena pero yo te puedo volver a dar los datos aquí sin ningún problema hombre el éxito de una ruta de la etapa que lo medimos en la cantidad de comercios que participan o el éxito que ellos entienden que ha tenido nosotros entendemos que los participantes están muy contentos con la ruta como se ha desarrollado y están bastante interesados en que este tipo de iniciativas las hayamos llevado un poco un paso más allá que no sea simplemente hacer una ruta de la etapa en la que presentan etapas tradicionales que ellos tengan sino que en esta ocasión además contando con la colaboración de un empresario les hayamos instado a que preparen unas tapas exclusivas que es lo que verdaderamente ha llamado al público no solamente de Benalmádena sino con toda la campaña publicitaria que se ha hecho también fuera del municipio ha atraído a mucha gente de fuera de Benalmádena y muchísimos extranjeros también ha venido a degustar esas tapas que han sido exclusivas para la ruta muchas de ellas los comerciantes los restauradores en este caso las van a dejar en sus cartas para que las podamos seguir disfrutando a lo largo del año entonces para nosotros ha sido una iniciativa exitosa este año nos hubiera encantado por supuesto que muchos más comercios muchos más negocios de restauración se hubieran adherido a la ruta entendemos también que cuando se implantan novedades como es el caso de que haya que usar un ingrediente distinto se sientan un poco en la duda de las novedades y la resistencia al cambio de las personas estamos aquí desde las concejalías para ayudar a los empresarios a conseguir prosperar y mejorar para ellos y para Benalmádena gracias yo quiero aprovechar para darle la enhorabuena por la ruta de la etapa porque los datos así lo avalan pues señor Moya sí buenos días de nuevo yo quisiera hacer tres ruegos lo hago los tres o lo voy haciendo uno a uno como mejor veas son muy cortitos y a lo mejor los tres de tiro un ruego un ruego va dedicado un poco a todo el equipo de gobierno en el sentido de que siempre ha existido porque además también en mi tiempo de Sanidad allí se hizo la creación de los consejos locales tanto de Sanidad como de Medio Ambiente creo incluso que hoy han salido temas aquí y todos los días salen temas en los plenos en donde hay una participación de colectivos que están metidos tanto en el tema sanitario como en el tema de Medio Ambiente y que ahí pues había reuniones había reuniones donde se trataban temas importantes un tema que ha salido hoy del código genético de los animales o de temas del punto limpio y lo único que pido es pues que se pongan en marcha simplemente yo creo que ya incluso tenemos ya incluso hasta nominados las personas como hicimos el primer pleno de designación de cargos las personas que caen por lo menos a nivel municipal porque eso hay que constituirlos para constituirlos pues hay que primeramente pues mandar a las personas que constituyen eso a un presidente un vicepresidente y luego a los colectivos que quieran hacerlo estamos ya casi en el mes de diciembre bueno que no se hace ahora que se empiece el año con la creación y puesta en marcha de estos consejos locales dotarlos de contenido y que la participación de todos los colectivos pues creo que siempre es interesante ese es un ruego el segundo ruego es en relación a una petición que me hacen los vecinos de Béjar por una reivindicación histórica del tema de las lindes que tiene su administración y que incluso ya pues se vio conmigo se vieron también con otros concejales antiguos y parece que allí pues nunca se llega a acuerdo va a ser un poco con lo que había hablado antes de Monterrey que hay diferentes criterios entre los técnicos y bueno lo que yo pido aquí es que para que todos nos enteremos pues que se en el próximo Comisión de Urbanismo pues que se haga se traiga ese expediente conozcamos conozcamos todos los que lo conocemos más y los que lo conocéis menos y podamos ver realmente cuáles son los informes técnicos que digan si el catastro es lo que dicen ellos si les corresponde o no les corresponde los 5.800 metros que dicen ellos que es de su zona o no y por tanto simplemente pues que se tenga en cuenta la Comisión de Urbanismo y como ese expediente ya está yo creo que incluso los informes hasta hechos de hace mucho tiempo se revisen y se traigan para que por lo menos y a su vez también me piden que le han solicitado visitas con ustedes y que se le pueda pedir una forma de hacerlo es una vez que se tenga ese expediente preparado porque también hay otras quejas derivadas también de otros temas de ruido que tienen allí con los aparcamientos que también me han trasladado y por lo menos porque se haga la próxima Comisión de Urbanismo porque yo creo que ese expediente está medio hecho y por tanto no creo que sea complicado que todos seamos conocedores y veamos realmente si es razón o no y si no por lo que ha dicho usted antes lo haya juzgado si no tienen si ven que no no tienen otra solución el tercer ruego es también muy fácil y es simplemente a Salvador y porque está aquí María que me lo pide siempre que yo sé que estás en ello sé que estás en ello pero hombre ya que le hicimos la obra del alcantarillado de la instalación del servicio que se quiere poner ahí en el parque en Sant'Angelo a ver si yo sé que estáis ocupados pero bueno a ver si ya para el próximo pleno ya lo tenemos listo y una aclaración y es que las obras de Mavesa las obras de Mavesa de asfaltado es el responsable soy yo no es el señor Villazón porque yo fui el que estuve allí cuando se hizo fue un olvido fue un olvido de no meter la calle Lanzarote cuando me lo comunicó me lo comunicó mi compañera Ana Macías hablé con el gerente efectivamente se había olvidado y bueno se arregló y se asfaltó enseguida por lo cual no tiene tampoco que tener más trascendencia muy bien por favor me va a mantener Señor Moya, parece usted una estrella del rock Cada vez que interviene Bueno Vamos por parte Respecto a lo de los Respecto Señor Moya Respecto a lo de Béjar, es verdad que ya nos hemos reunido Con algunos vecinos, no sé si son Representativos o no, para tratar ese asunto Pero no obstante le va a responder El presidente de la Comisión Informativa de Urbanismo Señor Oscar, yo creo que debería responder Usted como presidente de esa comisión, si vamos a llevar Ese tema de De la titularidad o no De esos aparcamientos de Béjar a la próxima comisión Sí, desde ya que Le aceptamos el ruego La vamos a llevar con todos los Informes existentes de los técnicos Es verdad que hay Discrepancias entre Los vecinos y lo que Dictamina los informes Pero bueno, vamos a tratar de ahondar En la materia y para la próxima comisión de urbanismo O tenga por seguro que vamos a llevar el tema Ahora, respecto a los consejos locales Le va a responder la concejal de Sanidad Bueno Enrique, me parece Muy bien, de hecho en otros años Cuando eras Alcalde yo he participado Así que ya para los primeros Días del año próximo lo pondremos En marcha y te pido también Tu colaboración en la Generación de los temas Ya lo sé Muchas gracias Y respecto al otro asunto El señor Salvador Rodríguez le va a responder Sí, bueno Enrique Que yo tenga conocimiento Bueno, está también María aquí Si no para recordárnoslo Estamos ya actuando Estamos ya, ya Ya creo que ya estamos Haciéndolo en los cuartos de aseo Y hemos llevado ya un camión De gravilla para hacer allí Una zona para que jueguen Y estamos funcionando Además, imposible no hacerlo Vaya Bueno, pues seguimos Me parece que la señora Cifrián También tiene que hacer alguna pregunta Ruego En el pleno anterior Estuvimos hablando de la fonda La situación en la que se encuentran Los trabajadores de la fonda Van superan ya los siete meses Sin cobrar Con una incertidumbre horrorosa No se han contemplado Solo tres únicos consorcios Como ha salido en todos los medios de comunicación Los únicos que han quedado fuera del SAE Me gustaría saber Le pregunté al señor alcalde Qué iban a hacer respecto a la fonda Con el pago de la rescisión De la liquidación De la anterior institución En la que formábamos parte nosotros Me gustaría saber Qué ha hecho el ayuntamiento Si va a pagar Lo que tiene que liquidar el ayuntamiento O qué solución ve al respecto Qué ha hecho el ayuntamiento Si le voy a responder Verás Lo del consorcio de la fonda Es verdad que trae cola Y se suponía Que para primeros del mes de noviembre Iba a estar solucionado Pero es que No puedo por más que decir Que el propio consorcio Y los liquidadores No están actuando Al menos como pensamos en principio Y lo que en primer lugar consideré O pensé que era un fallo De la Junta de Andalucía Porque no tenía La base legal Para incluir a los trabajadores Ya dentro de lo que es el SAE O la Agencia de Educación Al final me di cuenta Que es un problema Del propio consorcio Y de los liquidadores Y le digo esto Porque desde hace Cuatro semanas Tenemos consignado Una cantidad importante Que es la que nos corresponde A nosotros Que quiero decir Que el concejal de Hacienda Ha hecho un esfuerzo Importantísimo Para nosotros Como ayuntamiento Poder pagar la parte Que nos corresponde Cosa que no se hizo En la anterior corporación Pero nosotros Hemos considerado Que es importante Pagar Cumplir con nuestros compromisos Dentro del consorcio Y digo esto Desde hace cuatro semanas Porque estoy esperando Documentación todavía De los liquidadores Del consorcio Documentación necesaria Para sacar adelante El expediente Y el dinero está consignado Tan pronto tenga Esa documentación De parte de los liquidadores Y así se lo he hecho saber A los trabajadores Y los trabajadores Están con nosotros En impulsar Cuanto más mejor Tan pronto tengamos Esa cantidad Se van a pagar Nóminas de los trabajadores Hasta ahí Puedo leer Ojalá Le puedo decir Que mañana Que podemos hacer El ingreso Pero estoy esperando Que el propio consorcio Y los propios liquidadores Aporten la documentación Que nosotros Llevamos reclamando un mes Y que la Junta Lleva reclamando Casi tres meses Entonces Así está la situación Muchas gracias Sí Gracias Bueno señor alcalde Usted ha dicho Que no El equipo de gobierno anterior Pues no Consignó O dedicó Esa partida Pues para poner La parte que le correspondía A Benalmádena Del consorcio Pero es que nosotros No teníamos el informe De intervención De lo que suponía La parte que tenía Que aportar el ayuntamiento En cuanto a la fonda Por lo tanto Entendemos Con la declaración de usted Que ese informe existe Y si existe El grupo popular Le gustaría tener una copia O acceder a él Le aclaro Nosotros Hemos impulsado Ese informe de intervención Y lo hemos impulsado Porque somos conocedores De la situación De los propios trabajadores Y estamos convencidos Que un trabajador Además Independientemente De la situación De la empresa Tiene que cobrar A final de mes Porque su trabajo Lo ha hecho Y como tal Tiene que cobrar Hemos impulsado Ese informe Desde intervención Pero es que Desde intervención Me piden a diario Más documentación Del propio consorcio Documentación Que en teoría Debería tener El propio liquidador Pero es que El propio liquidador Me aporta la documentación Con cuentagotas Con lo cual No puedo culminar El expediente Y en esa situación Llevamos ya Los últimos tres semanas ¿Verdad? Creo que los trabajadores Estuvieron aquí el otro día Y bajé con ellos A intervención Y sigue faltando Documentación Del expediente Entonces Yo no sé La situación De los demás consorcios Sé que Todos Menos la fonda La consula Y algunos más No han entrado Aún En la agencia Andaluza O en el SAE Pero claro Es que entiendo Que no entran Porque es que No está completa La documentación Y yo no sé A quién hay que buscar Esa responsabilidad Porque desde la junta Se ha hecho hasta un decreto ley Y han entrado Todos los consorcios Desde el ayuntamiento Estamos haciendo Un esfuerzo importante Pero es que Yo no sé Ya me da que pensar Si el liquidador Está remando En la misma dirección O no Porque es que La semana pasada Tuve que mandar Hasta un trabajador municipal A Málaga A recoger una sasta De un consorcio De una junta rectora Que se celebró Tres semanas antes Y estaban sin firmar todavía Y es que yo no sé Si ya es desidia De unos o de otros Pero entiendo Que la situación ya es grave Y nosotros ya como Ayuntamiento Hemos preparado Una cantidad económica Importante Para hacer frente Al pago de esas nóminas Pero es que no puedo adelantar Más nada Porque es que estoy Atado de pies y manos Y como comprenderán No puedo firmar nada Si no tengo los informes pertinentes Entonces hombre Desde aquí Si estamos impulsando Se lo aseguro Y además estoy comprometido Con los trabajadores En impulsarlo Al máximo posible Pero entiendo Que desde la junta Están haciendo exactamente lo mismo Están tratando De integrar Más pronto que tarde Lo antes posible Porque a partir Del momento que se integre Esos trabajadores Empezarán a cobrar Su nómina Religiosamente Pero hoy por hoy Es que esos trabajadores Están en un limbo jurídico Porque ni pertenecen A la junta Ni nosotros Del ayuntamiento Están en un consorcio Como puede ser El cualifica O puede ser El consorcio de transporte O un organismo autónomo Que se crea Y que se autogestiona Y que por lo que sea No está funcionando Está en proceso De liquidación Y no conseguimos Que aporte Toda la documentación Necesaria Para integrarlo Con las mínimas Garantías jurídicas Ese es el Sí Ya ahí terminamos Desde el Partido Popular No ponemos en duda La apuesta Que usted está haciendo Como alcalde Y se lo agradecemos Y vamos a estar Con usted apoyando Para resolver este problema Que atañe A todos estos trabajadores Alumnos Y a todo el pueblo De Benalmádena En definitiva Pero los responsables Son muy claros Es la Junta de Andalucía Gobernada por su partido Que son los que eligen A los liquidadores Que lo han elegido Dos veces ya Y que creo Que son ellos Los que nos han metido En este problema Y son ellos Los que deben de sacarnos Por lo tanto Nos va a tener A su lado Para instar A la Junta de Andalucía Y a los liquidadores A que resuelvan Este problema ya Muchas gracias Señor Lea Y ya para cerrar Le diré Que las conversaciones Que hemos tenido Con la Junta Que los trabajadores Pueden estar tranquilos Porque se van a integrar Ojalá sea mañana Y no el mes que viene Porque ahora hay una Navidad Desde por medio Y ya le digo a todos Los vecinos y vecinas De Benalmádena Que la fonda Se queda en Benalmádena Que eso es 100% seguro Ahora estamos tratando De solucionar Un problema Y que sí Que se me dice Que si la Junta Es culpable Por elegir A unos liquidadores Pues igual que Rajoy Cuando elegía Bárcenas Como tesorero Esto es la culpabilidad De elegir a unas personas U otras Pues bueno Es un poco Bueno pero es Es la responsabilidad De cada uno A la hora de elegir A las personas Que le ayudan En sus equipos de trabajo No pero eso No tiene nada que ver No tiene nada que ver Le he puesto un símil Un ejemplo Nada más Nada más Vale Muchas gracias Creo que la señora Cifrán Tiene alguna pregunta más Sí gracias Tengo bastantes más Miren ustedes Yo me voy a poner de pie Me voy a poner de pie Para mostrar No solamente A todo el equipo de gobierno Sino a todo el público ¿Saben ustedes Qué es esto? ¿Saben ustedes Qué es esto? ¿Saben ustedes Qué es esto? Pues esto se encuentra Aquí apenas 100 metros En apenas 100 metros Justo Al ladito Al ladito De la fonda En la calle Nuestra señora de la victoria Y era un centro De emprendedores Que en el año 2012 Acudió el consejero De la Junta de Andalucía De empleo Ese de los ERE El que está imputado Por los ERE El mismo Que está imputado Por los más de mil millones De ERE De dinero público Para los desempleados Que se ha gastado Que se ha gastado El dinero de desempleados Que se ha gastado Y no sabemos qué Bueno pues esto Era un centro De emprendedores Que se iba a hacer En Benalmádena Que vino el consejero Dos meses antes De las elecciones Autonómicas Del año 2012 Para presentar Junto a otra señora Que también está imputada Y esto en el caso Por los fondos Por la formación Que es la señora Pilar Serrano Que es senadora Que va ahora de senadora Al Partido Socialista Pues ese es el centro En el cual se invirtió En fondos europeos Un millón y medio de euros Un millón y medio de euros En fondos europeos Que se encuentran así Como ustedes ven ahora mismo Estas fotos se hicieron Hace unos meses Cuando fuimos Que yo como técnica Como responsable De vías y obras Fuimos a ver unos aparcamientos Que hay un poquito más abajo Y en vista de esta situación Escandalizada Nos pusimos en contacto Con la señora responsable Una señora que se llama Carmen Del Cade De la señora responsable Del Cade Del centro De emprendedores De la Costa del Sol Esta señora nos dijo Que es que Si podíamos echarle un cable Y podíamos Tapiar Los accesos Que tenían A este emplazamiento Pues gente Que ha hecho Estos actos vandálicos Y ha desmantelado Unos equipamientos Que estaban absolutamente Al completo Un millón y medio de euros En fondos europeos Estaba absolutamente equipado Cerca de 600 metros cuadrados Con 11 salas De apoyo empresarial Que iba a dar salida A más de 130 habitantes De Torremolinos Y de Benalmádenas Y nosotros Con el plan de empleo Con el plan de mejora En barriadas Con el cual Contratamos a más de 100 personas Desempleadas De Benalmádenas Tapiamos esa Tapiamos esa zona Con el dinero municipal Y ahí sigue Un millón y medio Apenas 50 metros De las fondas Y ahora yo voy a pedir Y ruego A este equipo de gobierno Por los intereses De Benalmádenas Dos cosas Simplemente dos cosas Que por favor En el menor plazo posible A sus homólogos Que en este caso Sí en la Junta de Andalucía Le pida Por favor Que si en este año Puede poner en marcha Este centro de emprendedores Necesario para Benalmádenas Y si no Que estas dependencias Que son propiedad De la propia Junta de Andalucía 600 metros cuadrados En un sitio Maravilloso Se destine Y se dedique Por parte de la Junta de Andalucía Se conceda Y se dé Al ayuntamiento Para que nosotros Hagamos uso De esas instalaciones Que miren Es que no me Lo estoy engañando Esas son las instalaciones Actuales del CADE Empresarial Que la Junta de Andalucía Destinó Un millón y medio Un millón Quinientos treinta mil euros En fondos europeos Así que ese es mi ruego Si en este año Que se ponga en marcha Y si no Por favor Que revierta esa propiedad Al propio ayuntamiento Para darle un uso Para entidades sociales Para asociaciones locales Para lo que sea Yo lo plantearía Incluso Para una posible biblioteca En este entorno Porque es maravilloso Es las mejores vistas Que tiene Benalmádena Pueblo Justo al lado de la fonda Yo plantearía Hacer ahí La biblioteca municipal De Benalmádena Pueblo Y el juzgado de paz Que hemos hablado ahora mismo Que son unas instalaciones Absolutamente deterioradas Que pase donde estaba aquí En la calle Cerrillo Donde estaba el antiguo ambulatorio Y así matamos Dos pájaros de un tiro Por favor Ese es mi ruego Muchísimas gracias Señora Cifrías Le voy a aceptar el ruego Pero además Es que me sorprende Porque Como usted dice Es cierto Que en el año 2012 Se inauguró Lo que se pretendía Y iba a ser un centro Para emprendedores Pero entiende usted Ahora estoy hablando yo Por favor Entiende usted Que desde el año 2012 Hasta el 2015 Creo que el gobierno central Ha aplicado A la comunidad andaluza Más de 8.000 euros De billones Más de 8.000 millones de euros En recortes Y la Junta de Andalucía Prefirió apostar Por la dependencia O por la educación En lugar de Por otro tipo de Como en este caso Este tipo de consorcio Que no tenía claro Y no tenía dotación suficiente Para reformar Pero es que Desde el año 2012 Que está cerrado Ya podrían ustedes Haber iniciado El procedimiento Para ver Que esa propiedad Revirtiese al ayuntamiento Nosotros desde el día 15 de junio Ya estamos en contacto Con el presidente Con el gerente Del CADE Que es Gabriel Calvijo Y me parece que la concejala Además le va de información Relativa al asunto Sobre cómo está ahora mismo Pero que sí Que estamos con usted En que tiene que revertir Y entiendo que cuando empezó La crisis Pues bueno No solo se quedó eso cerrado Se quedaron autopistas Aeropuertos Se quedó un montón de cosas Que bueno Que por la liquidez No se pudo poner en marcha Ahora la concejala El uso Sí bueno Indudablemente Es una pena Que ese centro Este cerrado Yo creo que Todo el periplo urbanístico Que ha sufrido Ese edificio No es ajeno A los que habéis estado Gobernando Hasta hace apenas Hasta hace apenas Seis meses Una pena Que no pusierais Los medios Con antelación Nosotros estamos En contacto Con Gabriel Calvijo Para buscar Posibles soluciones Tanto De poder Usar Ese edificio O bien Directamente Desde la Junta De Andalucía O directamente Desde el Ayuntamiento En multitud De usos Que Benalmádena Pueblo necesita Yo creo que Eso no nos cabe La menor duda A ninguno De los que estamos aquí Que Benalmádena Pueblo Está en necesidad No solamente De una biblioteca Sino de otra serie De iniciativas culturales Que ahora mismo Las tenemos solamente O principalmente En Arroyo de la Miel Y Benalmádena Pueblo Se merece Que demos ese impulso Aquí en Benalmádena Pero también Recordaros Que hay un vivero municipal Que durante Los últimos años Que durante Los últimos años Ha tenido Ha tenido Unas aportaciones Económicas Muy pequeñas Y un impulso Desde la propia Concejalía Que ahora Yo soy responsable De ella Pero que hasta ahora No ha tenido El impulso Que se hubiera merecido Entonces El emprendimiento Es una De las Principales líneas De trabajo En el área De juventud En eso estamos Estamos hablando Con la Junta De Andalucía De Andalucía Y estamos tratando Nuevos proyectos Para nuestro vivero Gracias por la pregunta Muchísimas gracias Por aceptar los robos Pero ¿Alguna pregunta más? Sí Tengo bastantes más En el anterior pleno Le preguntamos Sobre Una Una falta de acceso Que tenían Unos vecinos Unas quejas Que nos planteaban Unos vecinos Del camino real De Fuengirola Que no podían acceder A dos de sus viviendas Bueno No son viviendas Son terrenos Y Había un señor Un señor Que es propietario De unos hoteles Que hay en las proximidades Que había cerrado A su antojo Pues esa Servidumbre de paso Nos gustaría saber Cómo se encuentran Esas diligencias Pues mire usted Nos hemos reunido Con los vecinos Y con el propietario De esos hoteles No solo Hay unas piedras En mitad del camino Sino que uno de los propietarios De esas parcelas Además se ha comido Parte del camino Con su valla Con lo cual Ni todos son tan santos Ni todos son tan pecadores Hay un poco de todo Entiendo que la solución Pasa porque se pongan De acuerdo Entre las partes Y en ese sentido Estamos trabajando En ese sentido Estamos trabajando Sí señoras Ahora mismo Voy a intentar Llegar a un acuerdo Para que ambas partes Unos Retranqueen Lo que es su linde Tal como tienen previsto Y el otro Quite la parte de piedra Que le corresponde Y le digo esto Porque Si no lo vamos a tener Que hacer con medios municipales Y entiendo que Hoy en día Las prioridades Las tenemos en todo el municipio Y tenemos que un poco Aunar esfuerzos Donde más Nos reclaman los vecinos Entonces si creo Que se puede llegar a un acuerdo Que además no suponga Ningún coste para el ayuntamiento Yo creo que es lo mejor De todo entre las partes Creo que se van a entender De hecho Creo que hasta se han hecho ofertas Los unos a los otros Para ponerse de acuerdo Ayer una de las afectadas No me comunicó Una de las partes Hable con las dos Porque además Que son Son cuatro partes Porque una de las afectadas Es una de las propietarias Pero es que además Hay tres propietarios Más que tienen el mismo problema Más Este El señor Peñarroya Que es el propietario De los hoteles Que Que están Cerca de Así que Lo único que digo Lo que quiero intentar Es que cueste lo menos posible El ayuntamiento Y que si entre las partes Y el ayuntamiento Debe de velar Porque la servidumbre de paso No estén ocupadas O no sean No hagan lo que les dé la gana Que les dé la gana Pero se está haciendo Y ya se lo he dicho Se las cifrían Otro Otro Hice otras preguntas En los anteriores plenos Sobre todo un proyecto Que había en Sant'Angelo Con la ejecución de un aval Que era el proyecto De la rotonda Que estaba ya Prácticamente redactado Estaba ya redactado Por el señor Peralta ¿Cómo va esa ¿Cómo va esa actuación? Esa pregunta La dice el anterior pleno Junto con los jardines De Sant'Angelo Ahí está la señora presidenta Y es testigo de ellos Y lo dice en el pleno Vamos A mí no me ha llegado Nosotros tuvimos una reunión Con ellos Y se estaba valorando Los 50 y tantos mil En mantener posiblemente La misma rotonda Y alegrar el tema El tema de los árboles Me parece que era En la inversión Hacer un paso de peatones Y poner un semáforo En la entrada Al Miguel Hernández Que es por donde Todos los niños bajan Y pasan al colegio Perfecto Señora Cifrián Usted me hizo Señor Villazón Por favor Es que tengo aquí El acta del pleno Y es verdad que esa pregunta No se hizo en el anterior pleno Aquí según recoge el acta La señora Cifrián Guerrero Sobre los aseos De Sant'Angelo En esa misma pregunta Y tengo aquí De testigo a la señora Que estaba Más interesada Que nosotros mismos Que es la presidenta De Sant'Angelo Formule esa Y la otra pregunta Señora María Usted es aquí testigo Bueno ¿Alguna pregunta más Señora Cifrián? Nos comentan los vecinos De la zona del cerro Del recinto ferial Que no hay Que falla muchísimo La iluminación Últimamente Están a oscuras Y esa zona Hombre Conlleva un riesgo Aparcar allí Porque es una planada Bastante amplia Y nos piden por favor Si se puede subsanar Creo que debido a la obra De Mavesa O según nos dicen Y que por favor Que estén atentos al tema Porque se encuentran Muchísimas noches sin luz Eso es un ruego Me gustaría hacer un ruego A nuestros Nuestros Compañeros De De Tic Tac Si puede Porque estos señores Son los que llevan La página de transparencia Ellos son los delegados especiales De señores de la oposición ¿No? Que son delegados especiales Encargados de la página De transparencia Señora Cifrián Las preguntas al equipo de gobierno Por favor Vale Es lo que marca el reglamento Bueno pues se lo hago a usted Porque como yo soy lo responsable No sé si me pueden contestar Aunque ellos sean oposición Yo se lo trasladaré A lo responsable Usted se lo traslada Pero vamos Se puede trasladar directamente Lo tengo aquí muy bien Presidente De los consejos de administraciones De todas las empresas municipales Usted además del sueldo de alcalde Cobra de Mavesa Cobra de Noven De Proviche Del Puerto Me gustaría que los señores De Costa del Sol Si puede Tic Tac Pusieran en conocimiento De todos los ciudadanos Pues la realidad De lo que usted cobra Nada más y nada menos Muchísimas gracias Aquí se cobra lo mismo Que se cobraba anteriormente Y que ustedes cobraron Cuando estuvieron en el gobierno Exactamente lo mismo Ni un céntimo más Ni un céntimo más Exactamente lo mismo Pero en vez ya hablamos Que me hice este ruego En otro pleno anterior Y les dije Tan pronto tenga las nóminas De otras administraciones Como la del señor Víctor González La señora Paloma García No, nóminas completas No me mande nóminas de 15 días Tiene usted las nóminas completas En todas las portales de transparencia Tanto de la Mancomunidad de municipios De la Costa del Sol Pero es que lo vamos a centralizar Por lo que quedamos Y señor González Por alusión entiendo Que querrá usted hablar Entonces termino un segundito Tan pronto tengamos Toda esa documentación Pues lo subimos No hay ningún problema Pero además entiendo Que es que Mavesa Es una empresa Que no es ni siquiera pública Que es mixta Entiendo Entonces ocurre Igual como Sí Es que no es una empresa municipal 100% Entonces Pero haremos el esfuerzo E intentaremos poner además Todo el histórico Para que la gente vea Cuál es el desarrollo de Mavesa Y que es lo que Vale Y ahora señor González Por favor Sí Muchas gracias alcalde Brevemente decirle simplemente Que la página web De Diputación Provincial Viene desde el presidente Hasta el diputado 31 Somos 31 diputados Los sueldos Las retribuciones Íntegra de todos Y cada uno de nosotros Puede hacer perfectamente Un copia pega Por mi parte No hay ningún inconveniente Vale Haremos el corte y pega ¿Todas las empresas municipales Y consorcios A los que ustedes pertenecen También aparece en esa página de diputación O solo la nómina de diputación? Yo le puedo decir Lo que me atañe a mí personalmente Es mi condición de actual concejal Y diputado provincial Viene la retribución Perdón Bruta De todos y cada uno de los concejales Ya al desglose No le puedo Claro Nosotros en ese ejercicio de transparencia Además hemos hecho un esfuerzo importante Porque el Ayuntamiento de Belal Madera No existía hasta hace solo Seis meses Pero sí me llama la atención Que ahora que hemos hecho Un esfuerzo importante Se esté pidiendo El Ayuntamiento de Belal Madera Lo que no se hace En otros ayuntamientos Gobernados por ustedes Como ocurre en el Ayuntamiento de Málaga Con los consorcios de transporte Como ocurre con el Ayuntamiento de Marbella De Fongirola De ayuntamientos que han gobernado ustedes De todas formas Presidente No se preocupe Pero no Pero vamos a medir Todo polimorrasero No pira usted en Belal Madera Lo que ustedes mismos no hacen Pero lo vamos a hacer Usted no era el más transparente Que marcaba un hito histórico De la transparencia en Belal Madera Cuéntale a los ciudadanos Lo que cobró usted Por los consorcios de la administración de Mavesa Pero aquí Es que no sabe lo que cobra La señora Paloma García Lo sabe Alcalde Solamente un minuto por favor Me permite Gracias Decirle que dentro de esa retribución Que nos atañe cada uno de nosotros Viene el total De lo que se cobra O sea que Ni más ni menos Exactamente lo que se cobra Lo que cada diputado cobra En su condición de diputado Señora García ¿Tiene usted alguna pregunta? Muchas gracias Y también le digo lo mismo Que en el portal De la mancomunidad Están colgadas Todas las nóminas Y por supuesto Tienen acceso a ellas No tengo nada Que decir más al respecto Simplemente Igual que en el ayuntamiento De Benalmádena Están colgadas todas las nóminas No, no No Yo solamente cobro nóminas No cobro ninguna otra cosa más Y nosotros cobramos nóminas Usted cobra nóminas Usted cobra una dieta Igual que cobramos Cuando asistimos A algún consejo de administración Es una dieta Que no cotiza la seguridad social No En eso estamos de acuerdo todos ¿No? Bien Bien Si usted no quiere decir Lo que usted cobra Por el resto de las empresas municipales Sean mixtas O sean solo De la administración Consocio único El ayuntamiento de Benalmádena Está usted en su derecho De no decirlo Solamente aquí Se le ha puesto de manifiesto Que lleva seis meses Abogando por una transparencia Que usted mismo No está cumpliendo Es simplemente eso Y que pensamos Que además Hay que platicar con el ejemplo Cuelgue usted Todo lo que cobra Y seguiremos nosotros No diga Usted más Y usted menos No Sí Sí Lleva usted Más de 15 minutos ¿Cuál era la pregunta, señora? Lleva usted más de 15 minutos ¿Estoy en el uso de la palabra O no puedo hablar? Sí, haga la pregunta Pues yo se lo agradezco Bueno, bien Mis preguntas tienen preámbulo Igual que tienen las preguntas De todos los demás Pues este es mi preámbulo Muchas gracias, señora Elena Qué agradable Bien Estábamos Sí, sí Yo lo soy Lo sé Gracias Estaba Quería preguntarle Que es que En el último En la última comisión Económica Comprobamos Que se aprobó Volver a retomar O a recoger Que vuelvan al ayuntamiento Los terrenos Que se le habían cedido En el año 2002 Creo Haber leído A la iglesia católica Para Bueno Pues para que vuelvan a ser De propiedad municipal Aquella concesión Que se le había otorgado Y la pregunta es Si esa va a ser La técnica O la táctica O la forma de trabajar Del ayuntamiento De volver a adquirir Por parte del ayuntamiento Todos los terrenos Que se habían cedido A asociaciones O a instituciones Y que no se habían Ejecutado Pues por ejemplo Los terrenos Que se le habían dado A FAB O los terrenos Que se le habían dado A la policía Al Ministerio del Interior Para hacer la comisaría De policía No, esa no es Ni la táctica Ni el objetivo De este gobierno Entendemos Que todos los terrenos Que sean beneficiosos Por los proyectos Que aportan Para la ciudadanía Y que haya un proyecto firme Que esté consolidado Y que avance Pues evidentemente Los vamos a conservar Estamos hablando De un terreno Que era para la iglesia Del año 99 Y que bueno La iglesia ha tenido Casi 17 años Para poner en marcha Ese proyecto Y que entiendo Que hoy por hoy Quizás Construir un parque En una zona Donde vive En un montón De familias Criaturas Que no tienen Donde llevar A los niños A pasear O hacer algún tipo De instalación Que revierta En el bienestar De los vecinos Y vecinas De Benalmádena Pues yo creo Que es mucho Más interesante Yo no tengo Nada en contra De la iglesia En Benalmádena Hay tres iglesias Además Tenemos templo hindú Tenemos estupa budista Tenemos mezquita Y bueno Creo que Está completamente Satisfecho Lo que es La necesidad de culto Por parte de los vecinos Y vecinas De Benalmádena La iglesia de Arroyo Es más que suficiente Para albergar A todo el que quiera Ir a escuchar misas Igual que la iglesia De Benalmádena Pueblo O la iglesia De Benalmádena Costa Entonces Hoy por hoy Y sin un proyecto Firme Para avanzar En la construcción De una iglesia Pues pensamos Que podría servir Ese terreno Para otro colectivo Con un proyecto Más firme O más serio O para un parque Que revierta En el bienestar De los vecinos Y vecinas De Benalmádena Bien Si solamente Era preguntar Le he respondido Le he respondido Otra pregunta Que quería hacerle Es que La señora Concejal de Turismo Que es que No está Se ha tenido Que marchar Pero bueno Quedará en el acta La pregunta Indicaba Que iba a realizar Una página Una página web Para mejorar La actividad turística De la localidad Y que iba a poner En marcha Un perfil En Facebook De las delegaciones De turismo Y playas Y tal Yo solamente Quería recordarle A la Edil de Turismo Que ella ya tuvo Esa intentona De página web En el año 2007 Cuando Cuando estaba Gobernando Con Con El partido independiente Que a su vez Gobernaba Con el partido socialista Y con Izquierda Unida Intentona Que se quedó En nada Y que además Al ayuntamiento Le costó Un dinero Pero además Recordarle Que desde El área De turismo Desde el área De turismo Ya se puso En marcha Una página web Que además Es una página Que es completamente Actual Y que te va Indicando la situación De la zona turística De Benalmádena Al momento Porque tiene Una webcam Que se activa En el momento En que entras En esa página Y que tiene Ya El acceso Directo A Facebook Y a Twitter Solamente Que lo ponga En marcha Que lo ponga En marcha No Que lo vea Que lo estudie Que compruebe Que existe Y que está Que se hizo Además Con los informáticos Del ayuntamiento Que no pierda Más tiempo En trabajar Por el turismo En Benalmádena Y que no pierda Tampoco Ninguna Cuestión Económica Al respecto O sea Que eso existe Está Y han sido Los técnicos Informáticos Del ayuntamiento Los que lo pusieron En marcha Y por otro lado También recordarles Que con El concejal De turismo Adolfo Fernández Que es El anterior Concejal Ya se había Realizado El plan Director Del desarrollo Turístico De Benalmádena 2015-2020 Efectivamente Lo que yo Le rogaría A usted Y a la Concejal de turismo Es que no tarden Seis meses En abrir Los cajones Ese documento Existía Estaba vivo Y estaba presente Si no han abierto Los cajones En seis meses Es un problema De gestión No es un problema De otra cosa Así que simplemente Rogarles Que se pongan A trabajar Y que dejen De hacer Esa política De gestos Que no nos lleva A ninguna parte Y que Bueno Que comiencen A trabajar Y a poner en marcha Todos esos proyectos Que ya estaban terminados Que además Se terminaron Hay que decirlo Con una Con un plan De empleo De la Junta de Andalucía Que se acogió El ayuntamiento Que nos acogimos Como ayuntamiento Que permitió A muchas personas Trabajar En el municipio Y que además Bueno Pues fue terminado Justo Ese plan director Cuando Estábamos ya también En periodo electoral Así que Ya sabe usted Lo que ocurre Con los periodos Electorales Simplemente Que acepten Ese ruego De que Que trabajen Con eficacia Muchas gracias Bueno La concejal ¿Había una pregunta También hijo? Era solo el ruego Que trabajemos Con eficacia Vale Señor Buenos días Bueno Yo tenía sobre todo Un ruego Todos sabemos Las limitaciones Que tienen Las administraciones Locales Sobre todo En sus competencias En materia educativa No obstante Siempre ha quedado patente Estando quien haya estado Que siempre hemos velado Y hemos luchado Por los intereses De De la comunidad educativa Con respecto Al transporte universitario Creemos que Es un medio Necesario Para nuestros estudiantes Porque O bien no tienen Los medios económicos Para Por ellos mismos Recargarse Esa tarjeta O porque no tienen Vehículo Que les pueda acceder A los campos universitarios Con esto me refiero A que Según las bases De ejecución De nuestros presupuestos Para las subvenciones Debe de pasar Las subvenciones Tienen que estar Aprobadas Por una fiscalización Previa Ya el año pasado Y muy a pesar nuestro Sufrimos un retardo Un retraso Mejor dicho Por esta fiscalización Ya que Bueno Los pedieron Una serie de datos Que tuvimos que pedirle A los usuarios Me imagino que Ahora en este caso Elena Tú lo estarás sufriendo Pues más datos Que le hacían falta A día de hoy Son 14 personas Todavía las que le faltan Por aportar Estos informes Que me imagino Que desde esta intervención Se le está pidiendo Mi ruego es el siguiente Preveyendo para el año Que viene Ya que llevamos dos años Con demora En las fechas Que ponemos Para las recargas Del transporte universitario Pedir al equipo De gobierno Que para el año Que viene En el mes de julio Se prevea Que por parte De nuestra intervención Se busque un equipo De que se ponga Exclusivamente Con el transporte universitario Para que podamos Cumplir los prazos Porque es verdad Que nuestros estudiantes No tienen culpa De no poder recargar Las tarjetas A tiempo y forma Y sobre todo Era eso Hemos recibido también Nosotros varias quejas Sí que vimos Que se pusieron Las recargas En el segundo plazo Pero a día de hoy Todavía faltan personas Yo solo era prever Para el año que viene Que no nos vuelva a ocurrir Gracias Muchas gracias Por la pregunta No sé qué es Ruego Un ruego Pues muchas gracias Por el ruego Sobre todo porque Me da la sensación De que no ha estado usted En este ayuntamiento Pero vaya Teniendo en cuenta Que sí que ha estado Y que lo ha sufrido Y que sabe Que los trámites Administrativos Son los que son Que nos diga A nosotros Que empezamos En septiembre Los alumnos Empiezan en octubre Y ya se ha pagado Solamente quedan Catorce Por pagar Usted llegó Al mes de marzo Casi Y todavía no se habían pagado Con lo cual Nos parece increíble Que nos haga este ruego Pero en fin Con su buena voluntad Y todo Se lo aceptaremos Y le diremos Y le diremos A intervención Que ponga Tres o cuatro personas Solo A trabajar Para el transporte Universitario Seguro Que les va a parecer Muy bien Vamos a ver Elena Un segundito solo No ha sido una crítica De hecho He alabado Tanto por vuestra parte Como por la nuestra La lucha que siempre Hemos tenido Simplemente Como lo hemos sufrido Todos Y además Nos ha pasado Porque Como comentas Que hemos empezado En septiembre Nosotros empezamos El año pasa en agosto Y fíjate Pagamos la anovatada Totalmente la anovatada Bueno Pagamos la anovatada De todas maneras Que yo voy en son de pan Que no Como decía Bea Que hay que ser positivos Que lo único que pido No es tener a tres o cuatro personas Dedicándose exclusivamente Sino Como es En ese momento Tenemos Ese periodo De recarga Pues darle importancia En ese momento Que a lo mejor En vez de tardar dos meses En una fiscalización Se pueda prever en quince días Y ya está Si ya Confejará el aceptar el ruego Tampoco vamos a Hace falta justificarse Pero bueno Usted también se ha justificado Que no Vamos todos A mirar en positivo Señor Serrano Tenía usted un ruego Preguntando Bueno Hemos tenido conocimiento En los últimos días Y con palabras Del señor alcalde Como recogen en distintos medios De comunicación Que se van a Se va a destinar La cantidad de trescientos cincuenta mil euros Pues para Para lo que es la paga extra De la parte proporcional Del veintitrés coma tres por ciento De la paga extra de Navidad El dos mil doce Para Para abonar a los funcionarios Pero nos llama Me llama la atención Y nos llama la atención Que vamos a destinar Imagino Que bueno Ya como conocíamos También nosotros Cuando estábamos gobernando Y puesto que Lo que se está ahora Se está trabajando ahora Es con el presupuesto Del dos mil quince Que es un presupuesto Elaborado por el Partido Popular Ya contemplábamos Esta posibilidad de abono Y por lo tanto Contemplamos En el capítulo uno La cantidad de trescientos mil euros Creo que eran aproximadamente Pues para abonar La cantidad La cantidad que se le debía A los trabajadores La pregunta es ¿Se va a utilizar esta cantidad? Es decir Es ese dinero El dinero que se va a utilizar ¿No? El dinero que ya Son partes que están destinadas A personal Partidas de personal Claro Pero como ya le digo Que el sentido de las declaraciones Que vamos a destinar Pensábamos que iba Por otro sitio Es decir Es lo que se va a destinar Usted sabe que ese dinero Está consignado No se ha tocado Y ese dinero es el que se va a usar Entonces bueno Queda claro que es el dinero Que ya El compromiso que llegó El Partido Popular Con los trabajadores Estaba ahí Y en ese fin se le va a dar Hombre Lo único que le puedo aclarar Es que ese dinero Que usted destinó Era para la primera partida Que no pudieron pagar Por no cumplir los requisitos Pero que es la misma cantidad Y se va a aplicar Para esta segunda Porque usted sabe Que ahora es más abierto El planteamiento Y se puede abonar ¿Vale? Pero ese Tenían abonada Ustedes tenían prevista El porcentaje Una cuarta parte Que era la que se preveía Que se iba a pagar En este año Como después Alargaron la segunda La parte que no pudieron Ustedes destinar En la primera Porque no cumplir Los requisitos Que marcaba El Ministerio de Hacienda Son los que se van a destinar Esta segunda ¿Que lo van a destinar Ustedes para el año que viene? No, a esta segunda Pues entonces la cantidad Prácticamente coincide Era la misma Pero bueno ¿Qué es lo que ustedes Van a utilizar El dinero que nosotros Dejamos presupuestado? El RON24 Y lograron un 26% La cantidad La cantidad Es la misma Pero bueno Había que cumplir unos requisitos Que por suerte Pues hemos cumplido ¿No? Bueno Yo creo que ya se venía trabajando Desde el Partido Popular Para que ustedes ahora Una vez que nosotros Ya no estábamos Han podido llegar A cumplir esos requisitos Creo que ha sido Un trabajo de todo No es cuestión de criticar Ni de poner medallas A nadie El siguiente El siguiente Lo siguiente que tengo Es un ruego Ya hace varios plenos Que le vengo preguntando Al señor alcalde ¿No? Sobre las políticas Que van a llevar Para el futuro En el futuro Presupuesto Y en el año 2016 En materia de empleo Desconociendo el porqué Todavía no me No me ha dado respuesta Pero si han Han hecho ustedes Algunas declaraciones A algún medio De comunicación A nivel provincial Para ser más exactos El diario sur Recogía que el ayuntamiento Va a destinar En el próximo ejercicio La cantidad de 500.000 euros Eso está recogido Como palabras de aquí Ya le digo El diario En el donde se recoge En el diario sur Y recoge además También otros municipios Bueno Es un ruego Lo que le hacemos Desde el Partido Popular Le digo que esto Lo pueden comprobar Ustedes de las hemerotecas Lo que nosotros Le rogamos es Que vemos Que vemos Y además sabemos Que es totalmente Insuficiente La cantidad De 500.000 euros A pesar de parecer Una cantidad importante Que lo es Pero es insuficiente Para llegar A generar el empleo O ayudar a tantas familias De Benalmádena Que lo necesitan Por lo tanto Lo que le rogamos Es que para el año 2016 Y ahora que están a tiempo Que todavía no han finalizado Ustedes de estudiar Y de complementar Los presupuestos Pues puedan incrementar Esa partida Con una cantidad Lo suficientemente importante Como para satisfacer Las necesidades De los vecinos De Benalmádena Muchas gracias Bueno Lo voy a responder No sé No recuerdo Lo de esas declaraciones De los 500.000 euros Si usted tiene El recorte de prensa No lo recuerdo ahora mismo A ver Es cierto Que nosotros Al igual que ustedes Yo creo que es un compromiso De todos los gobiernos municipales Apuestar por el empleo Ustedes invirtieron Dos millones y medio Creo que fue En planes de empleo De los cuales Pues me parece que Dos millones y poco Venían de la Junta de Andalucía Entonces Nosotros vamos a trabajar En la misma línea Porque además La Junta va a poner en marcha Mecanismos Para empezar planes de empleo A partir del mes de enero O febrero posiblemente De todas formas Ya hemos puesto en marcha Un plan de empleo Un plan de Hoy ha salido a la lista ¿No? Que es una apuesta Pero además Estamos trabajando En una segunda línea Que es crear Las condiciones adecuadas En el municipio Para que venga la inversión Y en ese sentido Ya estamos trabajando A través de ordenanza Y a través de bonificaciones Para que las empresas Quieran invertir en Benalmadena Y eso va a generar Muchísimo empleo Además Estamos hablando De cifras de inversión Durante los próximos cuatro años Que si todo va bien Van a suponer Un gran impulso Tanto en la construcción Como en todo El empleo en directo Que se genera alrededor Y a nivel turístico Para que Benalmadena Si es posible En tres De tres a ocho años Podamos tener Un municipio totalmente distinto Y esa inversión Le garantizo Y le aseguro Que estamos trabajando En ella Entienda que no puede Adelantar mismos más datos Porque sería Contraproducente De cara a lo que es El mercado en sí Pero que estamos trabajando Desde el área de Hacienda Para bonificar Incentivar Y crear una ordenanza Que facilite Y que atraiga la inversión Estamos trabajando en eso Aparte de los planes de empleo Que evidentemente Vendrán de la Junta Y que este gobierno municipal Dentro de las limitaciones Que tenemos En el plan de ajuste Porque usted es consciente De que tenemos limitaciones En el plan de ajuste Vamos a destinar Todos los esfuerzos Que podamos A la creación de empleo Evidentemente Entonces esas son Las dos líneas de trabajo No solo A través del Ayuntamiento Con la creación De la Junta A través de la creación De planes de empleo Sino a través de inversión Pero es más Que esos planes de empleo Es un Una He tratado de inculcar Esa filosofía A los concejales Están ya Prácticamente planificados Lo que van a hacer Todas las personas Que entran en los planes de empleo A nosotros nos dolía Ver 200 personas Recogiendo matas Bajando por la autovía Nos parecía Un derroche De capital humano Y muchas veces Era o porque No existía herramienta O no existía Lugar donde meterlos Entonces nosotros Sí llevamos trabajando En ese sentido Y puedo decir Que la concejala Beatriz Almedo Se ha implicado Que Salvador Que Joaquín Que todos se han implicado Activamente en ese sentido Hemos hablado con hoteleros Hemos estado en la mesa de turismo Y en muchos sitios Donde el ayuntamiento No pueda aportar material Pero si tenga El personal Para esos planes de empleo Son los propios hoteleros Los que van a aportar el material Para realizar Obras en los entornos De los sitios Más turísticos Del municipio Para que de alguna forma Reluzca Y que ese capital humano No sea un derroche Entonces estamos planificando No solo Los planes de empleo Sino también planificando La inversión Que tiene que venir Durante los próximos años Al municipio Entienda que llevamos Seis meses Y bueno Ojalá Se vieran los frutos Yo que más quisiera Que se vieran mañana mismo Pero bueno Las cosas son Sí En esa línea Creo que ya se ha manifestado Nos hemos manifestado Más de una vez En esa línea Siempre nos van a tener A su lado Es decir Creo que es un compromiso De todas las fuerzas Que están representadas Ahora mismo en el Pleno Y además Las que no estuvieron En representación El fomentar el empleo De una u otra manera Es decir Usted ha dado varias opciones Y ya se venía trabajando En otras tantas distintas Ahí siempre nos van a tener El Partido Popular Siempre va a estar Al lado De las políticas Que vayan a generar empleo Para los vecinos De Menormadena Hace un mes Pues ya teníamos Una conversación Con el concejal Yo espero Que se le saque El mayor provecho posible A cada uno De los trabajadores Pero no es por Por una cuestión Ya solo del Laboral De decir Bueno tengo una persona Tengo aprovechada Sino también por Por el enriquecimiento Que se pueda llevar El trabajador Y significar la persona Hay que significarlo evidentemente No puede estar un trabajador Sin saber lo que es Pero que no le quede La menor duda Que el Partido Popular Tiene ese compromiso De trabajar Tanto desde el equipo de gobierno Como lo demostró En la anterior legislatura Destinando cantidades Directamente del ayuntamiento Superiores al millón de euros Por lo tanto No cuadra las cantidades Que usted ha dado Sino también desde la oposición Apoyando las iniciativas Que sean buenas Tanto para el municipio Como para los trabajadores Muchas gracias En ese camino Yo le tiendo la mano Para que nos ayude En todo lo que podamos sacar adelante ¿Vale? Sin ni más preguntas Pues levantamos la sesión Muchas gracias a todos Y buen fin de semana Gracias a todos los que nos ayude a dar la sesión Gracias a todos los que nos ayude a dar la sesión Gracias a todos los que nos ayude a dar la sesión